El crecimiento inclusivo. 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 a nivel local. Estos dos hilos que pareciera que en este siglo nos están marcando, necesitan sin duda alguna la promoción de políticas públicas locales que favorezcan a ese productor, a ese empresario, a esa empresaria que está localizada y que diariamente hace estudios de mercado a nivel vecinal, cantonal, de cuenca, de región. Y ese es el interés por lo tanto que tenemos desde el Instituto y creemos obviamente que desde la Vicerrectoría de Investigación y específicamente desde el Observatorio de MIPIMES, de contribuir a fortalecer en el caso del Instituto a los gobiernos locales para que fomenten políticas de desarrollo económico local que vayan en esta tendencia de favorecer nada más y nada menos que a ese productor, que a esa productora, que es municipio, que es vecino y vecina. Ese es el interés que tenemos desde el Instituto de colaborar, agradeciéndole obviamente a doña Lisset esta invitación que nos hizo desde hace algunos meses a organizar esta actividad y quisiera cerrar indicando que entonces nuestro interés y compromiso es, además de tener este primer encuentro, poder presentarles de una manera más territorializada los resultados a nivel de regiones o de los cantones a nivel específico que nos lo soliciten. De nuestra parte, agradecerles su asistencia y participación, así como también a quienes nos están siguiendo y acompañando por la UNED y por audiovisuales de nuestra universidad. Buenos días y gracias por su atención. A continuación, tendremos las palabras de la señora viceministra de Economía, Industria y Comercio, Janina Dinarte Romero. Muy buenos días a todos y todas, señor rector, muchísimas gracias por acoger este foro tan importante en este espacio. A Lisset, vicerectora también, muchas gracias por la invitación y por supuesto, Javier, buenos días, representantes municipales, autoridades locales, por supuesto, representantes de cámaras empresariales también que veo por acá y bueno, amigos y amigas todas, de verdad que para el Ministerio de Economía es un gran honor estar esta mañana acá con ustedes por varias razones y quiero empezar planteando dos razones que son sustantivas. Una es porque los gobiernos locales definitivamente son pieza vital en el desarrollo económico de este país y a veces no estamos tan conscientes de la relevancia que tiene el gobierno local en el desarrollo del país. Y número dos, porque los resultados que se van a presentar en la mañana de hoy definitivamente coinciden con algunos factores de éxito que podríamos catapultar, pero también con unas preocupaciones que definitivamente podemos venir a saldar de forma conjunta. Y precisamente sobre las oportunidades que tenemos de saldar algunas deudas conjuntas, yo quiero comentarles un poquito sobre un proceso que está realizando el Ministerio de Economía en conjunto con muchos otros ministerios y que va precisamente en la orientación de mejorar las condiciones productivas y competitivas de nuestro país. Hemos nosotros carecido por muchísimas décadas de una política productiva, articulada y que visione hacia el futuro. Hemos tenido algunas acciones de política pública que definitivamente han impactado en las condiciones que tenemos hoy y que básicamente responden a un modelo de desarrollo donde apostamos tremendamente hacia la atracción de inversión extranjera y hacia la promoción de exportaciones y eso ha generado réditos importantes. Pero nos ha faltado activar una política pública que permita verdaderamente encender el motor de la economía desde lo local, desde el país, desde la producción nacional y por supuesto desde la territorialidad. Y como tenemos entonces que pensar en dos motores, si hay uno que está más apagado con respecto al otro, para encender ese motor apagado tenemos que trabajar los actores que estamos aquí participando y por supuesto muchos otros actores. Y hemos hecho un proceso que arrancó en noviembre del 2014 para construir una política de desarrollo productivo, pensando en el 2050. Ustedes podrán decir, pero eso es muchísimo tiempo. No, los países desarrollados piensan con esos plazos porque el desarrollo se planifica, el desarrollo no nace de la improvisación, el desarrollo no nace con políticas de corrupción, nace con políticas articuladas, participativas y que incluyen a muchos actores. Entonces estamos pensando al 2050 porque es el plazo razonable para generar desarrollo en nuestro país. Y es interesante porque lo que nos hemos encontrado es una coincidencia de los actores, han participado más de 400 personas en este proceso y todos estamos claros en el diagnóstico, porque todos creemos y sabemos cuáles son los problemas del país, pero cuando nos sentamos a generar soluciones nos está costando un poquito más. Nos está costando mucho más porque no nos estamos poniendo de acuerdo. Nos está costando más porque tenemos desconfianza entre lo público, lo privado, entre la academia, entre todos los actores, parece que hay un nivel de desconfianza que no nos está permitiendo llegar a esos acuerdos necesarios para construir desarrollo. Pero sí, volviendo al diagnóstico, hay un tema que ha sido coincidente en todos los espacios y es, por ejemplo, que tenemos una brecha tremendamente importante que cerrar que tiene que ver con el desarrollo territorial y local. Si nosotros no trabajamos en el cierre de esas brechas, definitivamente no vamos a transformar a Costa Rica. Y en esto lo hablo con esta crudeza porque si queremos desarrollo hay que hacer un esfuerzo para correr varias millas extra, ¿verdad? Porque podemos seguir en lo ordinario, haciendo todo lo que estamos acostumbrados a hacer o a limitarnos a los mandatos que tenemos muy específicos. Pero para alcanzar ese crecimiento con distribución y por supuesto con equidad, tenemos que esforzarnos un poco más. Y vean qué interesante algunos datos. A veces la gente dice, es que la MIPIME es un actor chiquitillo, no cuenta tanto, no, la MIPIME es el 94% del parque productivo nacional. Eso quiere decir que las empresas grandes representan solamente el 6% de la producción de nuestro país, perdón, de la cantidad de empresas en el parque empresarial. Pero sí tenemos un problema, solamente estamos generando el 25% del empleo formal con ese 94%. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque los países desarrollados tienen también un 90% de su parque productivo enfocado a MIPIME, pero le aportan el 74% al empleo. Entonces ahí tenemos que cambiar esa realidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos muchas empresas en las actividades informales. Y entonces tenemos que trabajar por sacar a las empresas que sí están dando empleo, que sí están generando actividad, pero que están en la informalidad. Y esto no es porque el Estado nada más quiera beneficiarse de los impuestos que pagan, es que el empleo, perdón, las empresas informales se traducen en empleo informal. Es que las empresas informales tienen menos acceso al crédito y tienen menos oportunidad de cerrar negocios. Entonces si nosotros queremos sacar a la gente de la pobreza, definitivamente tenemos que sacar a la gente de la informalidad. Pero entonces les doy otro dato, vean qué interesante. El 74% de las MIPIMES, perdón, el 72% de las MIPIMES del país está en el gran área metropolitana. ¿Y cuánto empleo se genera acá? El 78%. Esos 74% de las unidades productivas generan el 78% del empleo del país. Digamos, del que hablábamos del 25. Entonces, ¿qué significa esto? Que el resto de las regiones del país solamente tienen entre un 4% o un 5% de las MIPIMES del país. Y solo está generando un 4% del empleo en cada región del país. Entonces, estos datos, que son del último estado de la situación PYME, lo que nos refleja es un estado de gravedad en el que definitivamente tenemos que plantearnos la urgencia de reactivar la situación económica de las regiones del país. Y generar, por supuesto, mejores condiciones para que no solo surjan nuevos negocios, sino que los negocios existentes, por supuesto, se logren consolidar y logren crecer. El estudio que vamos a ver hoy nos da una caracterización muy importante de qué es lo que está pasando en el país, no solo desde la perspectiva sectorial, sino desde la geolocalización de las empresas. Pero nos impone varios retos y por eso, pues, insisto en mi alegría de estar esta mañana aquí con ustedes. ¿Por qué? En algunos gobiernos locales, por ejemplo, nos han dicho, nosotros vamos a generar beneficios para traer inversión extranjera directa a nuestro cantón. ¿Y cuál beneficio le va a dar a la MIPIME? Al final de cuentas, traer inversión extranjera no es imposible, es posible, pero tiene que tener una serie de condiciones que le va a tomar un tiempo generarlas para poder atraer una empresa que quiera invertir en su región. Pero las MIPIME de la región ahí están, y la están, perdón la referencia, pellejeando. ¿Verdad? Están pasando mil dificultades, están enfrentando un montón de trabas y están enfrentando un montón de limitaciones donde el gobierno local puede contribuir. Entonces, como Ministerio de Economía, tenemos una serie de propuestas para ustedes que estaremos acercándoles. Una es, por ejemplo, el tema de simplificación de trámites. Estamos en la mayor disposición de apoyar a los gobiernos locales y ya estamos trabajando, por ejemplo, en el Pacífico Central y en la zona alta de Buenacaste. Hemos logrado concretar unos convenios para implementar unos mecanismos de acompañamiento para que mejoren sus procesos. Recuerden, y en esto me tomo el atrevimiento por el exceso de tiempo que estoy requiriendo, pero sí les cuento y recuerden que esto pasa mucho, que a veces en ventanilla la persona se toma algunos atrevimientos y capacidades interpretativas y a veces piden más requisitos de lo que realmente se necesita. Y a veces somos un poquito más creativos y pedimos más papeles de lo que realmente dice el reglamento que se tiene que pedir. Y en eso ustedes tienen una gran tarea para garantizar que se estandaricen procesos y que la información que se le pide a las empresas sea la que verdaderamente se necesita, la que sí les permite a ustedes tener un control, pero que también le deje a los negocios consolidarse. Y por otro lado, bueno, entonces está simplificación de trámites y también estamos invitándoles y en esta misma semana, perdón, la otra semana, porque ya esta se acaba, les vamos a hacer llegar una invitación. Vamos a desarrollar un proyecto donde vamos a seleccionar una serie de municipalidades para arrancar, porque no tenemos oportunidad de cubrirlas a todas, pero queremos ver quiénes se apuntan a un proceso de acompañamiento y capacitación para salir de la informalidad. Entonces, queremos que ustedes sean nuestros socios, vamos a ir con el equipo pequeñitito que tiene el MEC, con gente de Hacienda, con gente de Salud y con gente de otras instituciones a capacitar a las empresas que están informales en sus cantones para tratar de llevarlas a la formalización. O a la gente que tiene su emprendimiento y que quiere formalizar su negocio. Entonces, de una vez les dejo planteada esta invitación para que los que tengan a bien se sumen a esta iniciativa. Nosotros como Ministerio estamos planteando cambios importantes, estamos negociando con la caja para reducirle la carga a las microempresas, tenemos un proyecto de ley también presentado para reducir la carga y hemos negociado con el Ministerio de Salud y ya acordamos transformaciones importantísimas para la microempresa que sabemos que van a impulsar muchísimo el dinamismo económico de sus cantones. Dos ejemplos concretos. Trámites más sencillos en salud para la microempresa, pero además recuerden que ya el Ministerio de Salud autorizó la producción en casas de habitación de ciertos productos de menor riesgo y de baja complejidad para las microempresas. Entonces, si tenemos señoras que están produciendo panes, galletas o que están haciendo algún tipo de producción de este tipo, ya lo pueden hacer en la casa porque el Ministerio de Salud se los va a autorizar. Pero necesitamos el apoyo del gobierno local, porque si ustedes no la autorizan, entonces la señora igual no va a poder producir, aunque el Ministerio de Salud no tenga problemas con esto. Entonces, vean ahí donde se genera esa relación permanente con ustedes y grandes oportunidades. Y concluyo con lo siguiente. Queremos también proponerles, y a razón de lo que hoy también se va a presentar, es que avancemos en generar datos compartidos. Es importante que tengamos datos duros sobre las empresas, sobre sus necesidades y sobre sus procesos de crecimiento. Nosotros estamos generando como Ministerio de Economía una herramienta que le va a servir a muchas instituciones del sector productivo para interoperar por debajo. Eso quiere decir que ya no le vamos a decir, en algún momento vamos a poder descartar aquello, decirle vaya a la caja y me trae un papel, vaya a Hacienda y me trae otro papel, porque el Estado tiene que comunicarse por debajo. Entonces, queremos invitarlos a ustedes a ser parte de esa interoperabilidad. En algún momento tenemos que llegar a que ustedes y nosotros, el Poder Ejecutivo, nos podamos hablar y podamos intercambiar información y que idealmente ustedes también lleguen a una estandarización para que unos no tengan más requisitos y otros menos y de repente las empresas les digan, me resulta más ir al cantón vecino que instalarme en este cantón y generar empleo. Entonces, después de dicho todo esto, que son preocupaciones, pero también soluciones que estamos planteando, les reitero nuestro interés absoluto de colaborar con los gobiernos locales, de tener una mejor vinculación y por supuesto de contribuir con ustedes al mayor crecimiento y por supuesto a la mayor y mejor distribución de la riqueza que este país es capaz de generar. Por favor, pónganle atención a estos datos que son muy importantes y les va a servir muchísimo para la tarea que el pueblo les ha encomendado. Muchísimas gracias y muy buen día. Seguidamente tendremos las palabras del señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Guillermo Carpio Malabaz. Gracias, gracias Ricardo y muy buenos días. Gracias, bienvenida señora viceministra, un gusto tenerla en la UNED. Doña Lisette Brenes, nuestra vicerectora, y don Javier, nuestro director del Instituto de Capacitación Municipal. A ustedes, alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, regidores, regidoras y personas involucradas con las municipalidades, personas interesadas, sobre todo en el emprendedurismo, sean todos muy bienvenidas. Para nosotros, en la UNED, siendo una universidad regional por excelencia, nos complace muchísimo el poder participar en este tipo de actividades, donde básicamente lo que estamos haciendo es unir esfuerzos en entidades o en entes, en personas, que tenemos todos que ver y tenemos, nos une, un mismo propósito. Aquí, lo relevante, las fuerzas vivas de las localidades, la representación estatal y la parte de la academia, representada en este caso por la UNED. Creo que son elementos fundamentales para poder unir esfuerzos en beneficio de lo que estamos buscando todos. Nosotros, siempre hemos considerado la fuerza municipal y la fuerza local como algo determinante para este país, como una fuerza que en realidad no ha sido valorada y no ha sido explotada en todo su potencial. Y eso es algo que tratamos de hacer nosotros desde la academia para fortalecer principalmente las municipalidades, lograrlas empoderar, capacitarlas, formarlas, para que puedan llegar a tener el rol que deben tener en su municipalidad, en su localidad. Otros países, a través de la historia y principalmente países europeos, decidieron volcar en algún momento su estrategia de desarrollo hacia las municipalidades, hacia las localidades. Y lo que tuvieron fue un clic, un antes y un después en su economía. Lógicamente, este país va encaminado hacia eso, falta mucho que hacer, pero ya se han dado pasos importantes. Pero esos pasos importantes se tienen que ir dando de una manera paralela, partiendo de que las municipalidades tienen que tomar su rol, pero deben de estar capacitadas y formadas para eso. De lo contrario, lo que estaríamos orientando es a un fracaso, que más bien lo que podría es revertir los esfuerzos. Las municipalidades, formadas y capacitadas, deben comprender, entender y conocer con una radiografía exacta, que es lo que les está ofreciendo la UNED con sus herramientas, con nuestros observatorios, de quiénes son las personas, cuáles son las capacidades y las habilidades que tienen las personas que componen sus comunidades. El conocimiento de esas dos fuerzas, viene a desarrollar mayores estrategias en beneficio de obtener mejores resultados, como aprovechando lo que ya se tiene instalado. A nosotros como universidad nos preocupa fundamentalmente la migración hacia San José. O sea, la concentración de las fuerzas laborales en el gran área metropolitana, eso está haciendo que este país se concentre, pero ya de una manera desproporcionada en el gran área metropolitana, desconcentrando de una manera muy peligrosa en las áreas rurales. Y lo peor que hace esto es fomentar la migración inadecuada, por el hecho de que las personas se vienen de su localidad, se vienen hacia San José a buscar trabajo, a estudiar, a lo que sea, pero difícilmente regresan a su localidad. Difícilmente llevan o logran resarcir el lugar donde nacieron, las posibilidades de desarrollo y ahí es donde entra el desequilibrio. Todo se concentra en la zona urbana y todo se desconcentra de manera peligrosa en la zona rural. Y eso es lo que tenemos que tratar de compensar. Y para eso son estas actividades, para conocernos mejor y ver exactamente cuáles son las posibilidades y capacidades que tenemos de unir esfuerzos, ustedes, el gobierno y esta institución que prácticamente está orientada a desarrollar las potencialidades de las localidades. Creemos que el redireccionar las actividades de desarrollo en este país es fundamental y eso lo logramos teniendo conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestro potencial. Y es a eso hacia lo que estamos viendo. De manera que la gestión local, la gestión empresarial, la gestión gubernamental y en este caso unida con el emprendedurismo que representan muchos de ustedes y sobre todo con la fuerza que produce la educación, nos permite a nosotros pensar que estamos no sólo ante una ilusión, sino ante una obligación de venir a cambiar los estándares productivos de este país, de venir a cambiar o a redireccionar los desarrollos y las estrategias de los planes de desarrollo, valga la redundancia, de este país y tratar de establecer mayores fuerzas, mayores competencias, mayores habilidades y mayor empleo en la zona rural. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos y por eso celebro como ustedes participen y aquí la Vicerrectoría de Investigación pueda desarrollar esta actividad en la universidad para proyectarnos y darles a conocer a ustedes nuestras intenciones y nuestros intereses. Sean todos y todas muy bienvenidos y esperamos de verdad que hoy de aquí salgan grandes ideas, pero sobre todo mejores oportunidades y mayor conocimiento de quienes somos los que queremos trabajar en beneficio de ustedes. Muy buenos días. Bueno, le damos la bienvenida a don Jorge Vargas Cuyel que se nos acaba de incorporar a la mesa del foro. Seguidamente tendremos ahora la exposición de resultados, la actividad empresarial cantonal de Costa Rica hacia el crecimiento inclusivo por la señora Vicerrectora de Investigación, Lisette Brenes Bonilla. Una vez concluidas los resultados, don Jorge Vargas Cuyel hará un análisis de los datos y continuaremos con... Muy buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Voy a solicitarle a don Luis y a doña Janina, a don Javier y a don Jorge que encontremos espacio con el público para iniciar la presentación de los resultados. No quisimos dejar sillas separadas al frente justo para que se dé esto, que nos sentemos en familia. Quisiera empezar con un profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañan hoy de las municipalidades, de todas las esquinas de este país, alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, demás personas de las municipalidades. Quiero hacer un agradecimiento profundo a don Luis Guillermo, el señor rector de la universidad, que acompaña y apoya toda esta labor que hacemos. A doña Janina, que desde hace ya mucho rato venimos contribuyendo y construyendo en conjunto. Y quisiera pedir a mis compañeros y compañeras del observatorio de MIPIME que vinieran al frente para que conozcan al equipo que ha estado detrás de este proyecto de investigación. Entonces, si por favor vienen para presentarlos y presentarlas. Y agradezco también a Onda UNED que lo está transmitiendo por internet y quedará grabado el evento y los resultados para futuras revisiones que quieran tener. Y a mis compañeros del Fab Lab, el laboratorio de fabricación, son los que hacen este proceso de presentación con mapping. Esteban, Carolina, no quiero no mencionar a alguien, a todos los compañeros y compañeras del Fab Lab, a divulgación científica de la UNED, etcétera. Somos un equipo que estamos con ustedes hoy para presentarles resultados que el país no ha conocido. Eso es lo más importante con lo que quisiera empezar. El instituto y el observatorio hemos procurado este proceso de acercamiento y construcción colaborativa y continuaremos. En este momento nos encontramos para presentarles información que el país no ha conocido, pero de aquí en adelante la idea es que la construcción con el instituto, con el Ministerio de Economía y con, por supuesto, los gobiernos locales, sea la práctica cotidiana. Mis compañeras Katherine, Victoria, Ligia, Daniela y Agustín, son el grupo de investigación de este proyecto de actividad empresarial cantonal, cuyos resultados compartimos con ustedes hoy. Más adelante Agustín presentará algunos datos, pero muchas gracias compañeras y Agustín. Sí, un aplauso. Gracias. Gracias. De paso, este es un proceso que lleva 10 años y así iniciamos con el recorrido que hemos tenido. Lograr los datos que les presentamos hoy ha sido un producto de un proceso de 10 años de trabajo con ustedes. En realidad, al segundo año de empezar el observatorio empezamos a acercarnos a las municipalidades porque los datos que nos daba la caja, el ICE, Fuerza y Luz, el INEC, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos a todas las instituciones, no eran suficientes, no eran completos y ustedes son los que tienen las realidades de nuestros cantones. Ese agradecimiento que les hacemos se traslada o se convierte en un producto que les dimos a la entrada del salón, donde cada cantón recibió una infografía con los resultados de su cantón. Tenemos el resultado de cada país, pero ustedes hoy tienen el resultado de su cantón. ¿En cuál contexto se da esta investigación y en qué consiste? Bueno, en un contexto en donde este país, doña Janina hablaba del desempleo en este país, la cifra anda cerca del 10%, tenemos crecimiento, hemos hablado del crecimiento inclusivo porque no es que no tenemos crecimiento económico, depende, este año o si ustedes ven lo que dice CEPAL, tendremos más de un 4%, el Banco Central tendremos más de un 3%. No es que no hay crecimiento económico, pero no necesariamente es inclusivo, tenemos desigualdad, que también es un dato conocido y enfrentamos en todo el país y el mundo la realidad del cambio climático, como uno de los puntos de este contexto. Continuamos con los hallazgos. Los hallazgos, les voy a explicar qué es lo que hicimos. Lo que hicimos fue solicitarle a cada cantón cuál es su base de datos empresarial y todos los cantones la tienen, pero les solicitamos a los cantones también decirnos a los gobiernos municipales cómo ustedes hacen el trámite para una patente comercial y cómo ustedes deciden cuánto cobrar. Entonces, toda esa información la tenemos. Después de que tuvimos la base de datos de los 81 cantones y 7 distritos que otorgan patentes, el asunto era cómo interpretarla, cómo revisar a qué actividad se dedican, porque muchas de esas bases de datos no tenían el dato o no lo tenían suficientemente claro. Entonces, pasamos meses en proceso de codificación con SIU versión 4 para poder saber a qué actividades se dedican. Entonces, el primero de los hallazgos son hallazgos totales. Sí sabemos, porque la caja nos lo da ese dato de que tenemos 67.272 empresas al 2015. Ya nos dieron el dato de junio de 2016, pero no quisimos incluirlo porque estos son resultados 2015. Ese es el parque empresarial formal. Lo consideramos formal. Ni siquiera estamos completamente seguros de que ese sea formal, porque habría que verificar si según la ley 8.262 cumple con todo, pero para nuestros efectos ese es el formal. Pero encontramos además 85.654 empresas que son lo que nosotros denominamos como semiformales. Y aquí con relación a la formalidad, no será la meta, más adelante vamos a hablar de eso, pero sí es un proceso importante, como explicaba doña Janina, porque significa calidad en el empleo y significa acceso a otras oportunidades, etc. Pero tenemos un parque empresarial de 85.000 empresas. Estos resultados preliminares, no los cantonales, que esos se los entregamos hasta hoy, pero los globales los hemos socializado con algunas cámaras, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Detallistas y con el Banco Central, entre otras organizaciones, por supuesto con el MEI, con el señor Ministro, la Viceministra, etc. Y qué nos decían en el Banco Central, bueno, cuántas de esas serán empresas grandes que tienen muchas patentes comerciales. Entonces hicimos el trabajo de verificar eso y tenemos esa información. Vamos a continuar mostrándoles algunas de esas realidades. Primero, esta es la confusión y ese enredo que se ve ahí está justamente así, porque así queremos que se sienta como confuso, porque así es. Cada municipalidad tiene una forma diferente de cobrar la patente comercial. Hay una ley para cada una y no tiene lógica, no tiene sentido y es materialmente imposible aplicarla bien. ¿Por qué razón? Porque como usted calcula el dos por mil del primer año sobre los ingresos brutos durante el segundo año será el tres por mil, otros son el uno por cien de las ventas más el dos por tres de la renta más el cinco por cuatro de no sé qué, etc. Eso es, ¿verdad? Materialmente imposible. Ustedes lo saben, ustedes lo han vivido. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Un cobro, no sé, aproximado, con montos, con tarifas, lo que aprueban en el consejo, etc. Llegamos a unas prácticas que no benefician a nadie. No benefician al emprendedor o la emprendedora porque está en la confusión. Cuando le damos alguno de los formularios, tiene que llenar cuáles son sus ingresos brutos o lo que sea y hace algo como una aproximación, digamos. No beneficia a las municipalidades porque definitivamente la mayoría de ellas reciben mucho menos ingresos de lo que podrían recibir y dan mucho menos servicio del que podrían dar. Ese es uno de los primeros y más importantes hallazgos en lo que tenemos que trabajar en conjunto. Porque no se trata de armonizar, pero sí se trata de que tenga lógica y de que sea práctico. ¿Qué pasa? Que si yo voy a este cantón y empiezo una empresa ahí y voy al de la par, el trámite va a ser diferente, el cobro va a ser diferente, todo va a ser diferente. Y no importa que sea diferente, si sirve y si es lógico y si se convierte en un servicio para la misma empresa. Entonces, ¿cuáles realidades encontramos cuando empezamos a decir, ok, a qué se dedican todas esas empresas, todas esas empresas semiformales? Se dedican cuatro de cada diez empresas en el país, se dedican al comercio al pormenor. Y aquí está doña Ana Teresa con nosotros de la Cámara de Detallistas, lo vimos en la Junta Directiva, este es un país de comercio al pormenor. Entonces, sí suena muy bien y muy sofisticado decir que somos un país de software y un país de exportadoras y un país de… y eso es cierto, pero es en un porcentaje muy pequeño. Cuatro de cada diez empresas se dedican al comercio al pormenor. Y eso no está bien ni está mal, es nuestra realidad. Es desde el punto desde el que debemos partir. Hay más de veinte mil empresas, hay más de veinte mil empresas que se dedican a alimentos y bebidas. Ustedes, después continúa el tema de las farmacias y de las reparaciones de vehículos y eso. Ustedes, ahí tienen los miles de empresas, pero no se imaginan la cantidad de farmacias que tiene este país. O nosotros somos hipocondriacos en el país, las farmacias per cápita de este país deben llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención también la cantidad de lavacar que hay o autolavados. Y lo que eso significa también, si hablábamos de cambio climático, qué significa eso en el uso del agua, en el tipo de empleo que damos, en el etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son miles servicios personales y otros servicios. Continuamos. Hay una duda que se ha mantenido con relación a las pulperías y las pulperías desaparecían. Y hace como quince o veinte años ustedes oían, todos oíamos que iban a desaparecer. No solo no desaparecieron, han crecido pero además se han sofisticado. Nuestras pulpes ahora dan servicios bancarios, dan servicios de telecomunicaciones y unos que no son tan convenientes. En otra investigación de la universidad sobre el tema de dengue y zika, encontraron mis compañeros en Nicoya, por ejemplo, que cuando hacían la entrevista sobre cómo usted supo que tenía dengue, bueno, porque mi primo lo tuvo y mi mamá lo tuvo y eran los mismos síntomas, ok. Fue a Levi's o fue al hospital, no, fui a la pulpe. Y en la pulpe me dijeron, tome esto, esto y esto y tantos días de reposo, etcétera. Y eso es lo que hicimos. Hay venta de medicamentos en nuestras pulpes también. Y bueno, esa es nuestra realidad. Yo no entro en el detalle de cuántos, porque lo más interesante para ustedes es que tienen en sus manos hoy el detalle de cada uno de sus cantones. Hicimos varios estudios paralelos que los tienen disponibles en internet y disponibles más adelante. Voy a presentar a Agustín, que les dará más detalles sobre la cantidad enorme de información que tenemos para compartir con ustedes. Pero eso no es lo más importante de hoy. En lo que quisiéramos concentrarnos es en las propuestas y en convencernos, ojalá hoy, de que empecemos ese trabajo colaborativo, gobiernos locales, Ministerio de Economía, Instituto, Observatorio, etcétera, etcétera. Ese trabajo desde las comunidades para construir una mejor realidad para el emprendimiento. Entonces continuamos con el proceso de las propuestas. Continuamos, porfis, Esteban. Gracias. Ah, les quedé viendo este dato. Les conté que en el Banco Central nos hicieron ver el tema de cuántas empresas grandes será que tienen patentes comerciales y que si no serán esas 85 mil, la mitad empresas grandes que tienen presencia en las comunidades. Pues no, son 3.300 patentes, lo cual sigue siendo poco representativo y son 127 empresas grandes dedicadas a comercio o a servicios y no les puedo decir, continuamos, no les puedo decir el nombre de la empresa, pero sí les puedo decir que la empresa que más patentes, que tiene 206 patentes, es una empresa que se dedica a los electrodomésticos, la segunda empresa que tiene más patentes en todo el país se dedica a la comercialización de pollo al por menor, después siguen los supermercados, después siguen farmacias, después siguen etcétera, etcétera. Y tenemos los 10 primeros lugares con, les decía, la que tiene más, tiene 208, después 143, etcétera, etcétera. Y con presencia en 67 cantones o en 78 o en 60, etcétera, etcétera. Esa información también la tenemos, que es muy relevante, igual el país no la ha tenido y tenemos el detalle de esa presencia de empresas grandes en todos nuestros cantones. Continuamos a nuestra propuesta, que es la parte final de esta socialización de la información. insisto, ustedes ya tienen a la mano desde su teléfono, si entran al sitio del observatorio, que ahora les damos el dato, ustedes tocan un cantón y sale la información del cantón, etcétera, etcétera. Entonces, no nos concentramos en eso, porque es información que ya la tenemos y que la podemos estudiar con ustedes con mayor detalle. Queremos hablar de la propuesta. La propuesta empieza por comprender y es comprender que esta información no la tenía el país, no la ha tenido. Empezar a estudiarla sería nuestra primer tarea, porque hoy estamos diciendo cuatro de cada diez empresas se dedican al comercio. ¿Cómo funciona la MUNI respecto al trámite de patente comercial, por ejemplo, para comercio? Esa sería una tarea importante. El otro tema que debemos comprender es que estamos utilizando viejos instrumentos para una nueva complejidad y esos viejos instrumentos de esas leyes que fuimos aprobando para cada MUNI en la que decidimos cómo cobrar la patente no funciona. Entonces, debemos comprender que no funciona y ver cuál es el camino que sigue para tener la propuesta de ley, porque es por ley que se define, ¿verdad? La propuesta de ley y serían 81 leyes, porque así es como están aprobadas, pero ojalá que esta propuesta tenga lógica y esté planteada, como ahora decía doña Janina, con una visión de futuro y con posibilidades de flexibilidad para el desarrollo futuro. Con relación a la formalización, nosotros insistimos en que la formalización no debe ser nuestra meta, no es formalizar la empresa lo que debe ser nuestra meta y debemos empezar por redefinir qué es formalización, porque es un proceso definitivamente, pero hasta dónde podemos decir que la empresa ya es formal, cuando cumple, cuáles características. Así que así es cuando cumple la ley 8.262, siempre tendremos un 60% del parque empresarial que no será formal. Continuamos. Comprender es lo primero, luego visualizar que estamos en un proceso de transformación económica. Estamos transitando hacia un nuevo tipo de economía. En unos años, en nuestras comunidades, porque queremos, como decía don Luis Guillermo, el futuro se construye desde las comunidades. En nuestras comunidades tendremos muchas casas, no sólo produciendo alimentos o lo que sea, sino produciendo energía, por ejemplo. Estamos transitando de consumidores y consumidoras a productoras y productores. Entonces, tendremos en nuestras comunidades cada vez más familias produciendo, produciendo energía, pero también produciendo desde sus casas una variedad que será infinita de productos, porque la impresión 3D, las capacidades de imprimir en su casa ese recipiente de cocina que usted quiere o su ropa, eso que ahora nos puede parecer lejano, llegará y llegará pronto. Entonces, ese tipo de empresa tradicional para la que tenemos unos instrumentos que de hecho no funcionan, va a cambiar. Va a cambiar. Todas las personas en el futuro seremos emprendedoras de alguna forma y ya no será el trabajo tiempo completo que existe hoy el que estará dentro de 20 años. Tendremos dos o tres o cuatro actividades y resulta que a ustedes se les ocurre que hacen, porque muchos de nuestros cantones son turísticos, hacen una cena temática los viernes de cada mes y tal. Ese es un emprendimiento y no puede ser que usted tenga que ir a tramitar una patente comercial para hacer ese emprendimiento y el trámite con el Ministerio de Salud, etc. Y aquí vamos a el siguiente punto que es sumamente importante. Olvidemos las ventanillas únicas. Las ventanillas únicas son un concepto que hace vernos a nosotras, las emprendedoras que vamos a sus ventanillas, primero da un cierto poder estar detrás de la ventanilla que provoca que siempre si yo estoy frente a la ventanilla tengo ya la sensación de que eso atrás es burocracia, es lento, es caro, me van a tratar mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no transitamos hacia servicio completo? Ahora lo decía doña Janina, o sea, ir a un solo lugar en Japón, usted va al equivalente ayuntamiento y si usted lleva un problema de un hongo que tiene, una plantación que tiene, a la muni, el equivalente, y ahí se conectan con la red y con el laboratorio de biotecnología que le va a ayudar a usted y mandan por el equivalente a FedEx, la muestra, etcétera, y si usted necesita un trámite, ahí le dan el servicio completo. Entonces, ojalá olvidemos ese concepto de ventanilla única que nos ha traído más problemas que beneficios. Y para ir terminando, las economías de burbuja que también ya fueron mencionadas, las exportadoras o la inversión extranjera directa muchas veces se puede convertir en una burbuja, pero también una microempresa, no es solamente las empresas grandes las que se convierten en burbujas. ¿Y qué son las burbujas? Son esas empresas desconectadas de su realidad, desconectadas de ese contexto donde viven. Y es con el trabajo con ustedes donde podemos encontrar las soluciones para ir acabando con esas burbujas y tratar de que se conecten con la economía. Y les decía que no son solo las grandes, porque hoy día puede haber una microempresa que desde su casa o desde su teléfono compra las cosas en China y que no se conecta con nadie y que vende las cosas en otro lado, etcétera. O sea, no se trata, las burbujas de la economía de esta época, no se trata de solo la inversión extranjera directa o las exportadoras. Entonces, continuamos. Se trata ahora de actuar. El futuro desde las comunidades, el servicio de formalización, ya no es el requisito de formalización, sino el servicio completo para acompañar a la empresa a desarrollar capacidades y a formalizar. Y la alianza, ese gobierno local, nacional, universidades, cámaras, etcétera, etcétera. Ustedes saben que ya por la ley del INDER, etcétera, hay consejos cantonales funcionando, hay consejos regionales funcionando que pueden ser la gran estrategia que nos ayude a mejorar. Y luego de este proceso, hemos planteado una serie de estrategias en las que con gobiernos anteriores tuvimos poco éxito con este, con el apoyo de doña Janina y del ministro de Economía, etcétera. Ellos tomaron muy en serio el tema de la microempresa debe tener un sistema diferenciado ante la caja costarricense del seguro social. Lo hemos dicho desde hace como siete años, pero ya doña Janina y el equipo del MEI que están en un proceso bastante avanzado con la caja y tal vez esto se haga realidad porque ya veíamos en el periódico la semana pasada un reportaje diciendo que es la microempresa la más morosa, etcétera. Y eso hay que verlo con otra óptica. El encadenamiento como estímulo y la lógica del costo de la patente que ya lo hemos dicho. Hay lugares, hay países donde lo que se hace para estimular que no funcione la burbuja es decirle a las empresas, bueno, si el 50% de las compras que usted hace, se las hace en la comunidad, no hay problema, no tiene que pagar este impuesto. Pero si no, el impuesto lo que significa es que usted tiene que invertir tal cantidad de dólares en capital semilla para emprendimientos, por ejemplo. Ese es solo un ejemplo, pero está funcionando en otras latitudes. Finalizamos esta parte para darle, avanzamos porfis, para darle paso a Agustín diciendo que tendremos que seguir evaluando lo que estamos haciendo y en conjunto con el MEC estamos interesados e interesadas en hacer indicadores que nos permitan seguirle el pulso a esto que hoy estamos empezando a conocer porque insisto, es información que el país no tenía. Continuamos. Ahora voy a decir algunas, una frase que probablemente les parezca rara, atrevida o inconveniente para un evento como el de hoy, pero igual la quiero decir y quiero sostenerla que es olvidemos a la MIPIME. ¿Cómo me atrevo yo desde el observatorio de MIPIME a pedirles hoy que olvidemos a la MIPIME? Lo hago por varias razones. La número uno es que si nos descuidamos MIPIME se está convirtiendo más en una moda que todo mundo habla de la MIPIME y cree que sabe de la MIPIME y supuestamente apoya a la MIPIME y se nos olvida que la realidad, esas 85 mil ni siquiera son MIPIME porque no cumplen los requisitos de la ley de PIME. Entonces ni siquiera lo son, ni siquiera aspiran a eso. Detrás de cada una de esas, de esos emprendimientos, hay personas, hay familias, hay comunidades, hay sueños. Entonces en el sentido que digo olvidemos a la MIPIME es repensemos el abordaje que hacemos porque es por alguna razón que el Ministerio de Salud da permiso para que se produzca desde las casas, es porque eso va a ser cada vez más normal. Entonces olvidemos a la MIPIME para pensar más en las personas, en las familias, en las comunidades, en los sueños. Imaginemos la innovación social como lo que nos va, el puente que nos va a llevar a ese crecimiento inclusivo. El futuro se construye desde las comunidades y el conocimiento, creemos profundamente, el conocimiento es un lugar desde el que se puede soñar. Por eso es que hoy presentamos esta información a ustedes y les invitamos a actuar pero también a soñar. Muchas gracias por su atención en esta parte de la presentación, pero voy a introducir a mi compañero Agustín Gómez. Él les va a presentar un prototipo, les va a hablar de un prototipo, productos y información y conocimiento que tenemos en el observatorio y que será nuestra base para ese trabajo en conjunto con ustedes. Cierro con una frase de Mariana Mazzucato que ustedes saben es una economista muy reconocida porque ella publica un libro que nos abre los ojos a todos y todas que se llama El Estado Emprendedor y nos demuestra cómo la mayoría de las innovaciones de las que disfrutamos hoy empezaron con inversiones de Estado, no con inversiones privadas. Y dice Mariana que este año dice Mariana que son tiempos de más Estado, de más cooperación público-privada, de poner en valor la imprescindible capacidad transformadora de lo público. Agustín. Muchísimas gracias. Sí, me escuchan. Buenos días. Muchísimas gracias, Lizette. Lo que les queríamos compartir el día de hoy son varias iniciativas que ustedes van a poder encontrar actualmente en la página web y un proyecto que queremos desarrollar a mediano o largo plazo mucho en función de los principales hallazgos que hemos encontrado en el tema de registro de las patentes. ¿Por qué? Si bien es cierto ustedes ya han tenido una suficiente retroalimentación sobre el Estado, los avances, digamos, sobre los principales hallazgos, hay un tema que sí quiero rescatar que lo mencionó la señora viceministra que tiene que ver con el acceso a datos y cómo dentro de nuestras municipalidades estamos generando información para la toma de decisiones. A lo largo de la investigación nosotros nos encontramos con un inconveniente de cómo venían los datos cuando nosotros solicitábamos la información. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos nos los pasaban en PDF, algunos nos los pasaban en Word, algunos nos los pasaban por correo, algunos venían ya formatiados en un machote, digamos, un poco estructurado, pero siempre nos encontramos algunos inconvenientes de que no todos los registros que nosotros solicitábamos estaban a disposición. ¿Eso qué quiere decir? En alguna municipalidad no se registraba el nombre de la persona que llegaba a hacer la patente, no se registraba la cédula jurídica como tal o la cédula física, digamos, si fuese el caso, no se registraba el cantón, no se registraba ciertas variables que para poder potenciar el uso, digamos, de esta herramienta o de estos resultados son cruciales para poder cuantificar a dónde es que están las patentes registradas en cada uno de los cantones. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar a soñar en un sistema que más adelante se los voy a compartir para un registro único de patentes. Esto, digamos, es una estrategia que queremos empezar a impulsar con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en unión con la NET, con el Observatorio MIPIMES y con otras instancias para poder fortalecer no sólo el acopio de información que ustedes muy gentilmente nos han estado brindando durante los años, sino también devolverles una herramienta que los pueda ayudar o los pueda orientar o los pueda guiar a llevar de una forma más eficiente los registros que ustedes llevan dentro de la municipalidad. Tenemos presente que hay municipalidades que tienen excelentes sistemas, excelentes registros, pero hay otras que carecen, digamos, de esto. Hay municipalidades en donde hay todo un departamento de patentes y hay municipalidades en donde es una única persona que su labor no es sólo llevar los registros de las patentes, sino tiene muchas otras. Entonces, digamos, a la luz de esto, nos interesó en poder ver si podíamos generar sinergias para desarrollar un sistema. Ese es uno de los puntos que les voy a compartir. El otro tiene que ver con lo que ya actualmente ustedes pueden acceder. No sólo están las infografías que ustedes tienen en la mano, sino cuando ustedes ingresan al sitio web del observatorio, van a poder encontrar una serie de aplicativos en donde pueden cruzar información, pueden visualizar su cantón, pueden comparar su cantón con otros cantones e inclusive les permite hacer un pequeño análisis estadístico si fuese el caso. Nosotros lo que nos dimos a la tarea es empezar a generar una pequeña base de datos en donde no sólo está la información de las patentes con la serie de tiempo que ustedes nos han proporcionado, sino también está, por ejemplo, los valores del índice de transparencia, del índice de gestión municipal, están los valores del índice de competitividad cantonal, están los valores del índice de desarrollo humano, que es información que si bien es cierto le da una posibilidad a la municipalidad para empezar a caracterizarse y conocerse un poquito más. Entonces, esos son datos que hemos podido generar. Si gusta, podemos pasar a la otra. Yo sé que aquí les va a costar la visualización, pero la idea es que se lleven, digamos, un poco la idea de lo que ustedes van a poder encontrar. En el sitio web del observatorio hay dos sistemas interactivos que le van a permitir consultar los datos que ustedes ya tienen en la mano. El primero es el mapa que se creó, digamos, con todos los registros de las patentes en los cuales ustedes pueden acceder a su cantón y al acceder a su cantón les va a desplegar una serie de estadísticas que hemos recolectado, digamos, a lo largo de todo este proyecto y toda esta investigación que les va a dar un resumen. Y ustedes pueden contrastar rápidamente con los otros cantones. Si seguimos a la próxima, el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener información de serie de tiempo de las patentes, tenemos a raíz de dos estudios que realizamos en el 2007 y en el 2011 que son consistentes con la encuesta nacional de MIPIMES, tenemos los registros disponibles en ese momento de las bases registradas en CICERE. Entonces, a la luz de eso, también van a poder acceder a algunos datos para caracterizar, digamos, en su momento cómo era el parque empresarial en cada uno de los cantones en esos momentos. La idea de ahí, estamos en conversaciones, es poder realizar el estudio para el otro año. Entonces, ya tendríamos otro punto de comparación. Tenemos información del directorio de establecimiento del INEC, de los patronos y trabajadores de la caja, tenemos el índice de competitividad cantonal, el índice de progreso social y el índice de gestión municipal. La idea es ir sumando variables o indicadores o estadísticas que les puedan ser útiles dentro del observatorio de MIPIMES para la toma de decisiones y para una caracterización. Esto ustedes lo pueden acceder, si gusta podemos pasar, con una pequeña plataforma que está dentro de la página web que se llama StatPlanet, que es un prototipo, digamos, interesante de acceso y de gestión de información en donde dinámicamente ustedes van a poder encontrar información no sólo del cantón, sino de todos estos índices que les acabo de mencionar. Ustedes la pueden ver visualmente, pueden generar gráficos dinámicos, mapas dinámicos, pueden hacer filtros, inclusive hasta pueden hacer series de regresión lineales en algunos casos. Con esto, ¿qué les quiero decir? De que ustedes con la página web no sólo tienen acceso a información o estudios, sino también a una pequeña herramienta que va a ir creciendo en el tiempo que les va a permitir caracterizar o tener accesos a datos, digamos, de primera mano, que ese es uno de los objetivos. Si pasamos a la siguiente, por favor, el siguiente objetivo es el que les estaba mencionando, de un sistema armonizado de registro de patentes municipales para Costa Rica. Yo sé que desde la Contraloría, digamos, se han generado sistemas y generalmente el tema de generar un sistema nuevo siempre dice otra cosa más que hay que llenar, otro requisito más, ¿verdad? Este se pensó, digamos, en una primera etapa para suplir una necesidad inmediata del observatorio. ¿En función de qué? Ustedes gentilmente cada cierto tiempo se les está solicitando la información, que nos la envíen de cierta manera, pero ¿qué pasa si más bien le facilitamos una herramienta en donde nosotros vamos a tener ya volcada la información que ustedes van a estar actualizando, nos podamos conectar mediante servicios informáticos a las bases de datos de ustedes, jalar la información y verificarla de una forma más rápida. Sería un proceso mucho más ágil, sería un proceso más eficiente, sería un proceso en donde podemos entrar al tema de datos abiertos, en el tema de socialización, en el tema que la viceministra comentaba también de interconectar sistemas para hacer más ágiles las cosas, para hacer más simples los trámites. La tecnología yo creo que se diseñó para hacer eso, no para entrabar, no para obstacalizar, sino para generar sinérgias y generar capacidades. Entonces, queremos apostarle a este proyecto y canalizarlo con una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque ellos ya empezaron un proceso similar con algunos cantones dentro del país. La idea es ir paso a paso, tratar de diseñar, darles una herramienta, no sobrecargar los contrabajos, sino más bien facilitarles la idea. ¿Y cuál es el objetivo de esta propuesta? Si les gusta, pasamos a la otra. Que un gestor, digamos un funcionario municipal, pueda ingresar a esta plataforma o inclusive pueda, digamos, varios funcionarios ingresar, subir los datos de forma automática o de forma inmediata o sincronizarlo con sus bases de datos, verificar que los datos están bien y gracias a toda la arquitectura de comunicación que va a tener, que los datos van a estar almacenados con sitios seguros y demás, los funcionarios al interno, los observatorios van a poder actualizar la información de forma más rápida. ¿Y eso en qué los va a beneficiar? De que van a tener resultados en tiempo real, no van a tener que esperar tanto tiempo para un proceso de investigación, sino que van a contar con información fresca, con información rápida para la toma de decisiones. Adicional a eso, ¿qué es lo que estamos valorando hacer? Yo sé que ahí no se valora muy bien, pero ahora el tema con los sistemas de información geográfica lo que nos da la ventaja es de que una persona cuando llega a solicitar una patente a la municipalidad diga, bueno, ¿y a dónde va a estar esa patente? ¿En qué parte va a estar? Abrirles un mapa y diga, no va a estar en mi casa, va a estar acá, esta es su casa, la señalizamos con un clic, automáticamente ya queda registrada mediante un código específico con una latitud y una longitud y eso ya se nos va a cargar a la base de datos. ¿Y eso para qué va a servir? Bueno, cuando uno está empezando a hacer planificación o cuando uno está empezando a hacer gestión, es importante mapear a ondas que están distribuidas todas las patentes en función de que si quieren generar procesos de encadenamiento, si quieren ver distancias o si quieren ver accesibilidad o si quieren ver rutas o si quieren ver otro tipo de cosas. Entonces, al final lo que se va a tener es un mapa que se espera, digamos que sea dinámico en donde van a estar posicionadas todas estas herramientas, todas estas utilidades, que a la municipalidad les va a servir para fin y al cabo también para su propia planificación, pero para nivel país vamos a poder empezar a identificar a ondas que se están generando ciertas cosas, a ondas que se están generando flujos, en cuáles regiones se están generando más tipos de servicios o más tipos de encadenamientos. Eso es un poco lo que yo creo que con estas dos diapositivas terminadas, eso es un poco lo que les queremos comentar, los queremos invitar a participar, a aventurarse, a matricularse en esta iniciativa, digamos, de empezar a construir algo que les vaya a facilitar sus labores, sus trabajos, que les vaya a facilitar el tema de sistematizar, armonizar y definir información para la toma de decisiones, porque al fin y al cabo, digamos, sin estadísticas o sin datos no podemos tomar decisiones bien fundamentadas o bien argumentadas. Entonces, un poquito lo que queremos es desde el observatorio facilitarles ese trabajo, generar esos espacios, hacer alianzas estratégicas más allá de las que ya tenemos con ustedes y no tener un vínculo un poco más estrecho, sumar instituciones y a través de eso poder generar que este tipo de cosas, este tipo de iniciativas se puedan concretar y llegar, digamos, al tema de que realmente podamos compartir datos públicos en donde se van a tener información bajo altos estándares de seguridad, donde se va a respetar la confidencialidad de las personas, pero que al mismo tiempo la municipalidad va a poder gestionar de una forma más eficiente todo el tema de patentes. Eso sería un poco lo que le queríamos comentar. Doña Lissette, no sé… Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas gracias. Aplausos. 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 Bueno, para continuar, les invitamos a las personas que estaban en el set principal a pasar adelante para escuchar las conclusiones finales que nos va a hacer don Jorge Vargas Cuyen. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo tenemos esta información de patentes municipales? Fíjese usted que hay un montón de empresitas o emprendimientos que, como hemos visto, no están registrados en la caja o no están registrados en Lins, pero viera usted que en cualquier municipalidad, en un garaje, ponen un salón de belleza y la municipalidad va y cobra la patente. Y me explicaron, cosa que yo en un primer momento no había entendido, que eso era de un gran valor. Y yo creo que con los años hemos visto que tiene un enorme valor un dato tan específico como las patentes de estos emprendimientos en las municipalidades. Tiene valor, en primer lugar, desde el punto de vista productivo. ¿Por qué? Vean, según los datos que tenía el Estado, el gobierno costarricense, en Costa Rica las empresas eran 40 mil, 50 mil o 60 mil. Y de repente vienen los compañeros de UNED y dicen, corren el telón y dicen, no señores, no son 50 mil, no son 60 mil. Hay 150 mil o 160 mil emprendimientos. Es más, la mayoría de ustedes, la mayoría de ustedes, la mayoría de estos emprendimientos no están registrados. Bueno, y lo que no está registrado y no está visto de manera conjunta no existe para la política pública. La política pública, la política pública, buena o mala, estaba dirigida para esas 50 mil o esas 60 mil empresas que estaban registradas en la caja o en el INSS, pero las 85 mil, 90 mil que no estaban bajo el radar. Entonces, y ahí hay un potencial. Es gente que trabaja, es gente que genera ingreso, es gente que genera empleo, para el cual el país no tenía ni una respuesta. Y no tenía una respuesta porque no sabía, así tan elemental, es cuando uno no sabe. Cuando uno no sabe, no puede ver. Y lo que ese dato tan importante escorrió, de pronto, un mundo de emprendimientos, de iniciativas, de generación de ingresos y empleos que este país no se había imaginado. Sabía que existía, pero nadie lo había visto. Un poco le pasaba a lo del Espíritu Santo, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Bueno, aquí no estábamos hablando de cuestiones religiosas, sino algo muy concreto. Porque detrás de esas 90 mil, 100 mil emprendimientos, hay por lo menos 100 mil hogares. Hay quizás 100 mil, 120 mil, 150 mil empleos. Y en un país que está acogiendo por el lado del empleo, ¿qué hacer con esa población? ¿Cómo estimularla? ¿Cómo acercarla a los servicios que distintas instituciones públicas dan? Es realmente un reto, un reto que no podemos enfrentar sin este conocimiento básico de dónde están, cómo están. Lo curioso es que la información estaba ahí, pero estaba totalmente regada. Había que sentarse, había que armonizar, y no es fácil, la municipalidad de Upala lo tenía en una hojita, en un cuaderno, la de San José tenía todo en computadora, la de Osa lo tenía unos datos, pero la de la Paz no tenía esos datos, sino tenía otros datos. Entonces, ese proceso, mire, es de una carpintería enorme, pero no es absolutamente necesario, por esa razón productiva. Estábamos no viendo y por tanto no conociendo y no actuando sobre un montón de empresas que tienen relación, por la cual hay más de 100 mil hogares, y cuando decimos 100 mil hogares, piensen ustedes, ustedes son 300 mil personas, por lo menos, y quizás entre 100 o 150 mil empleos, por lo bajo, por lo cual no había una respuesta. Ahora sabemos, y ahora entonces se puede plantear, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo podemos acercarnos? Porque ya no podemos ignorarlas, están ahí. Entonces, esa, a mi juicio, es la primera y enorme gran importancia de haber traído un dato tan sencillo, que estaba ahí y nadie se le había ocurrido, pero a ellos sí se les ocurrió. ¿Qué pasa si agarramos este dato y lo vemos de otra manera? Y al verlo de otra manera, repito, descorrieron un telón y apareció todo un sector de actividad a la cual lo habíamos ninguneado y, a peor, le habíamos dicho, no existe. Existe, pero no existe. Para efecto de la política pública, ni me venga porque usted quién es. O para efecto de la política pública, si usted me viene solo, si va a la caja y si va al INSS y si no, ni se acerque. Entonces, me parece que eso es una primera razón poderosísima de por qué algo tan sencillo tiene una gran implicación, porque ahora en adelante Costa Rica no puede darse el lujo o no tiene ninguna justificación de ignorar a esas emprendedores. 300 o 350 mil personas no sabemos, pero usemos el número bajo de 300 mil personas. Bueno, 300 mil personas son aproximadamente el 6% de la población de Costa Rica, 6%. 300 mil personas llenan 10 estadios nacionales, 10 estadios nacionales. Eso es lo que estamos diciendo que no existía, que no tiene importancia económica, que los empleos no importan. Yo creo que, no sé si he dejado claro, pero a mí eso me conmovió, porque es descubrir un mundo con el cual, repito, no podemos ignorar. Esa fue la primera razón que yo vi de por qué con el tiempo entendí que un simple dato era muy importante, porque abre todo un campo para la producción, para apoyar el empleo, en estos momentos en que en Costa Rica tenemos un problema de empleo gravísimo. Nosotros estamos creciendo al 3 o al 4% por año y el empleo está creciendo al 2%. O sea, estamos creciendo con poco empleo. Hoy en día la tasa de desempleo en Costa Rica es tan alta como la existía a principios de los años 80, pero la diferencia es que a principios de los años 80 estamos en una crisis, los que peinamos canas terribles, donde había una recesión, la gente hacía filas, son los estancos. Bueno, hoy no estamos en una situación, crecemos, pero no hay empleo. Bueno, aquí hay justamente todo un campo que puede ser muy fértil para empezar a generar buenos empleos. Pero para generar buenos empleos hay que empezar a entender mejor qué son, cómo son, cómo trabajan, cómo mejorar lo que hacen. La segunda razón por la cual yo creo que esto que los compañeros están trabajando es de enorme importancia, es desde el punto de vista del gobierno local. Vean ustedes, lo que muestran ellos es que ustedes tenían información administrativa. Ustedes, el tema de las patentes era cómo cobro. Y además que no se me escape ninguna y la vejilla que está haciendo, las uñas, es que le caigo así en la nuca, pero esa, la patente. Y hasta ahí llegaba la preocupación municipal. Y de pronto ellos están diciendo, mire, con esta información la municipalidad puede convertirse en un agente de desarrollo. Porque le va a convenir traer este tipo de emprendimientos, estimularlos, y decir, bueno, cómo hacemos para que otras instituciones le den servicios, o cómo puede esta municipalidad conectarse con otras instituciones para que estos emprendimientos generen más y mejor empleo y también más ingresos para la municipalidad, dicho sea de paso. O sea, ¿qué pasó? Ustedes tenían el dato, pero lo que no habían visto es el oro, la pepita de oro que había ahí. Cuando ahora les dicen, vean señores, ustedes en su cantón tienen mil o mil quinientos, dos mil emprendimientos, eso es producción, es empleo. Bueno, la pregunta es, ¿qué puede hacer la municipalidad ahí? Ya no verlo simplemente cuánto le cobramos, está bien, vamos a cobrarle bien, sino, ¿cómo podemos hacer para que en vez de mil quinientos tengamos tres mil? Y para que esas tres mil o mil quinientas iniciales no generen mil quinientas empleos, sino generen cinco mil empleos. Entonces, en vez de la municipalidad estar pasiva, esperando y chequeando, me pagó la patente, no me la pagó, no me la pagó, lo desinscribo, va para afuera, cambia el chip y uno dice, bueno, ¿cómo la municipalidad, repito, más bien puede, no espera que el ministerio, el gobierno, es que el gobierno no hace nada, bueno, ¿qué está haciendo la municipalidad para estimular la actividad económica que ya sabe que tiene en su cantón? Entonces, me parece que ahí, eso, es un segundo punto realmente importante. Y vean ustedes, no es algo nuevo, por ejemplo, una cosa que en el Estado de la Nación estamos estudiando este año, es el rol que tienen las municipalidades en la política social. Ya muchas municipalidades dan becas, apoyan a colegios, ayudan a construir aulas, ayudan a las familias pobres. Muchas municipalidades tienen una participación en la política social, que a veces ni están conscientes de ellas, pero la tienen. Otras menos, pero hay unas que realmente tienen una gran, participación y perfil en la política social, no tienen política productiva. ¿Y de qué se sostiene la municipalidad, si no es en la producción? Entonces uno dice, pero caramba, es como que a mí se me olvidé, decir, voy a una conferencia y se me olvidó ponerme en los pantalones, como que algo falló. O sea, el principal sostén de la municipalidad para que genere ingresos es que haya producción vigorosa en el cantón y no tiene política para producción. ¿Cómo es eso? Y se limita simplemente a ver si cobró o no cobró, si la viejilla de las uñas le pagó en noviembre la patente o no la pagó. Y en eso estamos. Entonces, esto viene a cambiarles el juego y la responsabilidad. Ya ustedes no pueden decir, ah, es que me voy a limitar a seguir haciendo patente. Lo pueden hacer, pero ahora con la conciencia y la mala conciencia que es una respuesta absolutamente insuficiente. Si ustedes estimulan la producción, van a también generar más ingresos para la municipalidad. Entonces, vean, esto es un ganar-ganar, aquí no hay perdida. Entonces, es importante, por el lado de que descubre todo un sector de producción que el gobierno central no se había dado cuenta, pero es importante para el gobierno local, porque ustedes tienen que tener política productiva ahora en adelante. Si va en el interés de ustedes tenerla. Y además, desde el punto de vista del gobierno local, va a implicar un ordenamiento, ese enredo de cómo se cobran las tarifas. Yo creo que ahí estamos bailando la gitana. O sea, ¿qué es eso? El 2% por 3 por mil y el primer año y después le bajamos a los 1,5. ¿Quién cobra eso? Vayan esquemas más simplificados, alíense con municipalidades vecinas para crear regiones de atracción o de fomento a eso. En vez de, por ejemplo, empezar a correr hacia abajo, ay, la de la par me cobra 2, yo voy a cobrar 1,5 sobre lo que sea. Y la otra va al 1 y todo el mundo empieza para abajo. Bueno, hay que coordinar. Hay que coordinar. Entonces, les permita a ustedes decir, bueno, aquí hay un área política productiva, que lo tenemos ahí, que simplemente para nosotros era administrativo, pero ahora tiene un sentido distinto, pero además vamos a ordenar, a cuestiones, digamos, a crear herramientas, a usar la patente como una herramienta más racional, con más cabeza, con más cabeza. Esa es la segunda razón por la cual yo creo que un simple dato que Lisette y compañeros hace años nos dijeron y nos enseñaron a nosotros lo que no vimos en el último momento, de la enorme importancia. Y la tercera, me parece que esto es un muy buen ejemplo de cómo un dato puede llegar a establecer los fundamentos de alianzas de cooperación entre universidades, gobierno central, gobiernos locales y los emprendimientos. es muy lindo. Aquí a hoy hay una base y creo que el Ministerio de Economía y Comercio ha sido muy receptivo, el Banco Central ha sido muy receptivo, todo el mundo dice, caramba, aquí hagamos algo, no podemos ignorar. Entonces, me parece que esto es una, un ejemplo, un buen ejemplo, una buena práctica de que a veces no se necesitan proyectos de fomento municipal de 100 millones de dólares que están flotando ahí. A veces hay una buena idea que no cuesta tanta plata, sino que lo que cuesta es poner la cabeza, entrenar un poco aquí arriba y ver la perspectiva. Y aquí el conocimiento de la universidad más la información que ustedes tenían, se mete en una licuadora y el fresco que sale muy rico. Entonces, me parece, en ese sentido, que nos da pistas en este país en un contexto de situación fiscal muy apretada donde cuesta buscar buscar dónde hay recursos frescos para hacer más cosas que a veces nosotros tenemos sobre la base, abajo del sillón donde uno está sentado está la mina de oro. Pero por eso no la vemos. Bueno, ahora la vemos, ahora se ha desarrollado esa cooperación. Esta herramienta que los compañeros están haciendo tiene una enorme importancia y aquí lo que se trata es mover un poco las neuronas y la imaginación para dar respuestas distintas a partir de eso. Pero la tercera razón es porque se ha ido configurando relaciones de cooperación que nos dicen que a veces no necesitamos más recursos que lo que siempre dicen yo no hago porque no tengo plata. No, a veces con la misma plata se puede hacer mucho más cosas y en eso estamos y en los próximos países eso va a ser en los próximos años eso va a ser nombre del juego en Costa Rica porque vieran que no va a haber mucho más plata para hacer las cosas y ¿qué vamos a hacer ahí? Seguir llorando. ¿No? Usar buenas ideas de esto y al final si se plantea bien con esas mismas patentes si hay política productiva va a haber más recursos para la municipalidad. Por esas tres razones. Y yo resumo a mí me parece que esto esta información sobre las empresas semiformales o como ustedes quieran llamarlas pero que nos amplíe el universo es una muy buena iniciativa en el momento correcto en la dirección correcta y que tenemos que aprovecharle. Yo no me queda más que felicitar y declararme como un usuario y un fan de la acción que están haciendo de la UNED o MIPIMES para desarrollar esta plataforma de política pública porque es de bajo costo es inteligente pero de gran ambición e implicaciones muy importantes para el desarrollo de este país. Muchas gracias y muchas gracias compañeros. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios que las personas del público tengan. Alcen la mano y la compañera Kirby y Wendy les estará entregando el micrófono para escuchar sus preguntas. ¿Kerby? ¿Kerby? Muy buenos días. Mi nombre es Sanatresa Vázquez yo soy la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afil. Nosotros tenemos que ver mucho con el apoyo y el fortalecimiento a micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, cada vez que escuchamos este tipo de información y escuchamos las buenas intenciones que siempre ha tenido el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en generar procesos de simplificación de trámites nos preocupa algo que es importante y es realmente cómo llega la información a las diferentes instituciones y nada más para no ser muy cansado con el proceso quiero poner un par de ejemplos. Nosotros como Cámara, como servicio a nuestros agremiados hicimos un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social para que los microempresarios cotizaran en su condición de trabajador independiente. Eso creíamos que iba a facilitar el proceso. Sin embargo, hoy por hoy nuestros agremiados que están en esa condición tienen un trámite más porque la Caja Costarricense del Seguro Social no tiene una plataforma que pueda el empresario detallista que cotiza a través de ese convenio en su condición de trabajador independiente ir a pedir una certificación o presentarse al Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud pueda consultar la base de datos porque la plataforma informática de la Caja a pesar de lo robusta que es no permite que a los que están en convenio se les identifique individualmente. Entonces, ¿cuál es el proceso? va el detallista a la municipalidad al Ministerio de Salud y le dicen no, usted no está inscrito como trabajador. ¿Cómo? Sí, mire, aquí tengo mi orden patronal no sé qué. Sí, pero no, no aparece. Entonces, ¿qué ha hecho la Caja porque no nos puede resolver el problema? Mire, señor, vaya usted a la Cámara como ellos son los administradores del convenio y usted le dice que necesita la certificación y que la Cámara nos la pida. Entonces, es un proceso más. Un ejemplo. Otro ejemplo a nivel de las municipalidades y gracias a Dios que tenemos a muchos representantes de municipalidades, pero es importante que esta información que se maneja realmente la puedan utilizar para fomentar el apoyo a la productividad y a la formalidad que decía Lisset. No podemos definir qué es formalidad, si será cumplir un trámite, cumplir dos o cumplir tres, pero por lo menos para acceder a una patente comercial y empezamos hablando de los requisitos que se deben cumplir. Entonces, para tener una patente tengo que tener un uso de suelo, si tengo plan regulador entonces tiene unas características, si no tengo plan regulador tengo otras características, pero dentro de la misma municipalidad entonces no puede el funcionario que está en catastro decirle a patentes que el uso de suelo está aprobado sino que es el administrado el que tiene que ir a catastro y después recoge el papelito y vaya y presente lo a patentes. Entonces, un poco alguno de los señores conferencistas decía utilicemos la plataforma que está debajo para que les facilitemos al administrado realmente ese cumplimiento de deberes porque tenemos mucha legislación decía don Jorge aprovechemos esta información que es tan valiosa porque ya la gente se está haciendo visible pero no se está siendo visible para las instituciones porque las instituciones nos ponen una barrera para poder acceder y obviamente eso dificulta el proceso. Entonces, en este caso es muy importante que realmente se genere un proceso de concientización para que el que está en ventanilla y decía alguien por ahí es el que está atrás de una ventanilla se siente poderoso porque es el que tiene el poder y todo. No, no, el que está en ventanilla es un servidor público que está dando un servicio y que realmente procede. Pero concluyo con esto y mi comentario es que las alianzas público-privadas tienen que ser efectivas y como cámara batallista siempre hemos visualizado y como bien decía Lisset no es la ventanilla única tradicional sino que seamos una institución facilitadora de procesos y que las entidades públicas que tienen que ver con estos mecanismos de formalización que entiendan que en la empresa privada queremos ayudar a ese proceso de formalización y que los municipios el sistema tributario recauden lo que tienen que recaudar pero que no sean grandes sumas que más bien nos alejen del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. una gran felicitación para haber hecho esta develación de hechos y que estaban tan escondidos como acaba de apuntar el doctor Vargas Cuyel y justamente la labor de las universidades consiste en eso de velar realidades y profundizar en las causas porque si nosotros no descubrimos también las causas de estas situaciones podemos hablar mucho de estas consecuencias y se van a mantener el rezago de las municipalidades como instituciones es enorme en Costa Rica si comparamos el enorme adelanto que tienen por ejemplo una institución como las universidades comparado con el rezago municipal esa brecha hay que ver cómo la podemos zanjar y lo más rápido posible y ese rezago de las municipalidades podemos algunas de las causas yo creo que debemos irlas buscando en el mismo concepto del ejercicio de la política que entienden los regidores los síndicos los alcaldes por hacer política en un canton cuando yo veo que los regidores más bien tienen una concepción de síndicos son muy poquitos los regidores que piensan a nivel cantonal a nivel de política cantonal continúan siempre con su mentalidad de todo jalarlo para su distrito el cantón no se piensa en forma integral y entonces quien va a desarrollar las políticas cantonales en los diferentes municipios eso causa un enorme divorcio con la alcaldía y de la alcaldía con la administración y entonces cómo podemos comenzar a implementar todos estos adelantos que lo que implica son tener muy claro hacia dónde queremos conducir de acuerdo a sus potencialidades y debilidades a nuestros cantones yo quisiera saber en cuántos cantones los consejos municipales han definido las políticas y las prioridades basados en los planes de gobierno y quisiera saber cómo es la concordancia de los planes de gobierno con los planes de desarrollo de los respectivos cantones entonces yo siento que hasta aquí tenemos que abordar esto también tenemos que abordar ese tema porque de lo contrario este trabajo no va a ser muy bien aprovechado y quisiera saber qué estrategias existen justamente para que políticamente pensemos mejor nuestros cantones tal vez tal vez si el compañero se presenta para saber rona la rieta de la universidad de costa rica y actualmente regidor de la municipalidad de goycochea muy buenos días mi nombre es Ana Isabel Blanco soy de Sarcero soy regidora es de verdad un gusto estar acá y agradecer toda esta información tan valiosa que de verdad todos desconocemos quería preguntarle a la señora viceministra usted comentó de que se va a llamar a algunas municipalidades para ver si lo capté bien acompañamiento y capacitación para salir de la informalidad también este y ayudar a esas microempresas si para seleccionar esas municipalidades tienen algún parámetro o se invitan a todas en general porque si nos gustaría muchísimo que de parte de nosotros la municipalidad de Sarcero pues seguir con esta información muy buenos días buenos días a todos y a todas mi nombre es Mario Enrique Méndez Ortiz vengo de la municipalidad de Carrillo les doy una felicitación a esta universidad por la capacidad aportada en toda esta investigación importantísima para y recabada de todos de todos los cantones entiendo del territorio nacional siento que esta información dada a nosotros al menos compañera yo como regidor de ese municipio si yo llego con esta información a mi consejo es posible que el alcalde no me haga caso porque esto es más administrativo que otra cosa aparte aparte de que dicen los alcaldes de que un consejo municipal no le da órdenes solo hace acuerdo entonces este si nosotros hacemos un acuerdo de eso nosotros informamos de esta investigación que ustedes nos dan entonces creo que se va a perder la información allá yo le puedo decir algo muy muy personal que que pasa en las municipalidades un hermano amigo llegó a pedir toda la información y la autorización para hacer pan ahí en la casa pero le pusieron un montón de requisitos que al final se le quitó el interés pero le digo yo como regidor le digo yo mira anda anda a Liberia Viale es más dispuesto en una semana ya estaba haciendo pan porque puso la panadería en guardia de Liberia porque no se pudo poner en carril tipo de eso pasa y resulta que el emprendedoría es difícil hacerla en algunos cantones porque la municipalidad en lugar de ayudar entra a la fin el punto de vista mío es ver como esta información llega directamente a los alcaldes para ver si ellos entienden mejor la cosa porque el llevársela a nosotros pienso que no le van no le van a dar el interés que nosotros si si tenemos porque la llevamos directa de aquí de ustedes porque es importantísimo para los pueblos para Carrillo más allá en la zona rural que que no hay empleo y toda la gente busca como regidor de ese cantón yo trabajo para el cantón entonces llegan a mi casa a preguntarme mira este quiero poner este una sodita aquí para vender comida como hago le digo una audiencia y a ver si el consejo municipal le ayuda y llega uno y y pide y se le da todos los requisitos y después la parte administrativa y el ministerio de salud le pide otro montón de cosas y al final no pueden hacer no pueden hacer este el proyecto que tenían en mente yo no no quisiera quitarles tanto tiempo pero si me gustaría bueno que toda información que está ahí en internet la puedan bajar yo le nosotros le vamos a comunicar al alcalde nuestro que se cerciera directamente de esta de esta información y así mismo le pediríamos al ministerio de economía de que de que se dirija directamente a la municipalidad de la parte municipal porque porque muchas veces como les digo yo el 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 consejo un consejo un consejo municipal no tiene la suficiente poder para para hacerle para hacer llevar una información de este que esta que estos y que la parte de mi iniciativa lo tome en cuenta muchas gracias vamos a escuchar respuestas de las preguntas que han hecho y después regresamos para que los compañeros no a pesar de que ellos los están anotando para que puedan dar una una respuesta digamos un poco más más directa y acertada entonces tal vez empezamos con con doña Janina para que le conteste perfecto muchísimas gracias son varios temas que creo que puedo redondear para para abordar las preocupaciones que han expuesto primero que todo es importante y por dichas tan ventajoso que ustedes estén acá esto pasa por un cambio de mentalidad y es un cambio de mentalidad bastante fuerte que también implica mucho compromiso político y no es solo el compromiso político del ministerio de economía o de la universidad o del observatorio o del estado de la nación sino que es el compromiso político que asumen las autoridades locales también y yo si les puedo decir algo de todo el país que he caminado y recorrido si hay un actor al que los empresarios y las empresarias le tienen miedos a la municipalidad y eso perdón que lo diga con esa honestidad pero es reiterativo no ha habido un cantón que hayamos recorrido donde la gente no se queje de la municipalidad ya sea por los trámites o ya sea por la relación que tiene con el gobierno local pero el gobierno local es el gobierno más cercano a la gente debería ser el socio más confiable que tiene la gente entendiendo que por supuesto tiene una función de control y una función administrativa importante que no puede delegar pero también tiene que ser un facilitador y por eso es que hablo del cambio de mentalidad el gobierno local puede propiciar el surgimiento de los negocios el gobierno local también puede incidir en el cierre de los negocios y quiero brevemente contarles una experiencia alguna de las instituciones que ya que ha sido mencionada que no son los gobiernos locales en algún momento me dijo a mí si cierran los negocios no es mi problema claro que es problema de todos porque un negocio que cierra es al menos una persona que se queda sin empleo al menos porque pueden ser muchas otras personas y si al menos esa persona se queda sin empleo es una familia que pierde un ingreso y entonces ahí hay que multiplicarlo por tres o por cuatro entonces tiene un efecto en los territorios tiene un efecto en las comunidades tiene un efecto en términos sociales pero también lo tiene en términos económicos entonces todos tenemos que entender que este tema de la generación de negocios nos compete a todos nos implica a todos y nos afecta a todos entonces sí tiene que haber un cambio en la mentalidad y cuando hablo del compromiso político es porque las autoridades de las instituciones ya sean gobiernos locales o gobierno central tenemos que entender la problemática tenemos que entender los cambios que advertía Lisette que son esas nuevas economías que no necesariamente vamos a controlar que están pasando y que si no nos metemos a generar condiciones favorables al final de cuentas van a pasar sin que nosotros podamos hacer mucha cosa pero también tenemos que tener conciencia de esto porque al final de cuentas tenemos que alinear a la gente que trabaja con nosotros y yo les digo hay que romper paradigmas de pensamiento muchas veces los técnicos muchas veces los mandos medios muchas veces los operativos dicen ah muy bonito pero eso no se puede hacer muy lindo lo que usted está diciendo pero yo no voy a dejar de poner el sello bueno es que eso no es así el fin último no es el papel el fin último no es el sello el fin último es el efecto que va a tener en la comunidad que va a tener en el cantón de ustedes en el territorio de ustedes entonces también hay que trabajar en esa sensibilización que como dice muy bien el regidor pues sí tiene que subir al alcalde pero tiene que bajar al resto de la organización para que todos se involucren y entonces ahí donde también lo que Ana Teresa plantea la caja es interesante porque muchas veces se han planteado mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la formalidad y por supuesto a la seguridad social y termina siendo más complejo por eso la negociación que nosotros estamos planteando con la caja es una negociación que incluso busca desestimular el aseguramiento voluntario o de trabajador independiente y queremos llevarlo a una tasa menor para que en realidad entremos en un sistema más generalizado y que la gente no se me vaya a perder en más trámites ni se me pierda en que no puedo acceder a ciertas cosas o no puedo acceder a ciertos beneficios no, tienen que ser los mismos beneficios pero les voy a decir cuál es el argumento de negociación con la caja la caja no pierde tirando un poquito hacia abajo la carga no pierde porque en realidad va a conocer por primera vez en la vida un montón de empresas que son fantasmas hoy y lo mismo les va a pasar a ustedes donde ustedes mejoren los trámites y los simplifiquen y probablemente los reduzcan van a darse cuenta que más empresas van a llegar y entonces aquí el tema no es que yo ahorque a una es que yo genere la condición para que muchas me aporten un poco y entonces ustedes van a ver no sólo más crecimiento económico en su cantón sino que van a percibir más ingresos para ustedes y ya don Jorge lo advertía es una gran ventaja para ustedes recurrir a estos mecanismos y por qué estos datos que aporta el observatorio son relevantes porque la política pública tiene que hacerse basada en información la política pública sólo tiene sentido cuando identificamos bien el problema y tenemos los datos que nos permiten hacer esa política pública si yo empiezo a hacer inferencias sobre la base de nada y lo hago antojadizamente al final de cuentas pues no voy a tener tampoco el efecto las soluciones que estoy buscando entonces creo que ese es un tema muy importante para que ustedes lo tengan presente y antes de contestarle a la compañera de terceros sólo les quiero poner un elemento en la discusión el tema de la informalidad o la formalidad no es el fin en sí mismo tampoco como lo decía Lissette pero sí les voy a decir una cosa insisto que la informalidad en las empresas es correlativo con informalidad en el empleo y no queremos empleo de mala calidad ni queremos gente recibiendo salarios de miseria ni gente explotada pero además si les digo y aquí Ana Teresa me puede dar la razón o respaldarme o contradecirme pero una empresa operando en la informalidad genera una competencia desventajosa para las empresas que están formales y eso también les va a afectar a ustedes entonces no es que voy a ir a torturar una vez más a los emprendedores o las empresas pero sí voy a generar condiciones para que esa empresa que esté en informalidad pues entre a jugar en las mismas reglas del juego es que no se vale que yo no tenga las mismas reglas del juego pero entonces vuelvo también tiene que haber una corresponsabilidad de parte de las autoridades locales y con respecto a la invitación que les hacíamos al programa de formalización la nota les va a llegar a todas las alcaldías a todas a las 81 y por qué digo que vamos a seleccionar una bueno porque ya estamos casi en agosto tenemos poco tiempo en el año entonces vamos a arrancar con 10 este año porque el programa implica una visita cada tres meses con gente nuestra gente de las otras instituciones y unos asesores junior que van a ir a trabajar con las empresas y por qué solo 10 bueno no solo por recursos sino porque además ya nos ha pasado antes que invitamos a los 81 gobiernos locales y nos responden poquitos entonces aprovecho este llamado de atención porque si recibimos más intereses más muestras de interés probablemente podamos hacer buscar cómo hacer un esfuerzo adicional pero también podemos hacer una programación para arrancar pues tal vez no en agosto con todos pero sí programarnos arrancar en enero con el resto pero sí es un tema de interés y en esto es importante resaltar nosotros no queremos competir con ustedes ustedes son la autoridad local pero sí queremos colaborar con ustedes y ese esfuerzo colaborativo implica corresponsabilidad de las partes implica corresponsabilidad de ustedes y eso significa darle seguimiento al proceso porque si lo hacemos solo una vez nos vamos a tomar una foto muy bonita pero eso no va a servir para nada queremos que esa foto vaya acompañada de resultados en las empresas de sus comunidades para que ustedes por supuesto vean el desarrollo y les digo este es un tema como decía Lissette es súper sexy todo el mundo está haciendo algo para las pymes pero cuántos están impactando realmente en las pymes bueno eso depende otra vez de la corresponsabilidad que asumamos todas las partes gracias gracias doña Janina y a las demás personas que intervinieron yo quisiera empezar con un agradecimiento a don Jorge por sus reflexiones y esos tres puntos de los que hablaba y concentrarme en ese último justo que hoy sea ese inicio de la alianza y que todas las personas que estamos hoy acá nos convirtamos en embajadores o embajadoras de este proceso de transformación y que sepan que la UNED quiere estar con ustedes en ese proceso de transformación el MEIC también Estado de la Nación lo ha acompañado tenemos el instituto y la UNED está sembrada en todas las comunidades vive en todas las comunidades y está cerca en todas las comunidades entonces por supuesto que si tenemos la posibilidad la invitación o simplemente la ocasión llevaremos esta información y la presentaremos a los consejos en los que nos inviten y agradezco al compañero de Carrillo que lo decía justo el viernes estuve en Carrillo en la inauguración de esta primer mercado Chorotega con muchos emprendedores y emprendedoras a donde se construirá el equivalente a Senado pero para la región Chorotega y ahí estamos con grupos de mujeres que la UNED está acompañando y les cuento solo de una chica que bueno ya empezó ya emprendió pero cuando llegue a la Muni y por lo que usted me decía empezará su sufrimiento y ahí estaremos con ella para que no desista pero es una chica se llama Anki ella es una mujer joven innovadora que está haciendo pan de camote sin gluten está haciendo cajeta de yuca para diabéticos o sea está haciendo solo productos innovadores ella bueno es de playas del coco pero estaba ahí del grupo de las palmas del grupo de mujeres de las palmas ocho mujeres ahí con iniciativas desde la gallina chotada hasta otros haciendo decoraciones con coco para postres gourmet o sea no es que falten ideas ni entusiasmo emprendedor lo que nos falta es facilitarle la vida a las personas que deciden emprender y como dice doña Janina es un asunto de todos y de todas entonces por favor invítennos alguien del instituto o alguien del observatorio irá a los consejos presentaremos esto trabajaremos ahora tal vez que don Javier se refiera a que el instituto está acompañando ese desarrollo de planificación en la mayoría de los de los gobiernos locales o de los de los territorios muchas gracias bueno en razón de lo que menciona doña Lisset precisamente quiero hacer unas observaciones sin embargo antes un detalle el fomento del desarrollo económico local si le pusiéramos otros nombres el fomento de las iniciativas que tienen vecinos y vecinas las municipalidades los han apoyado de múltiples formas y por muchos años esto quiero decir porque no quisiera que quede en el ambiente que es que las municipalidades no necesariamente han apoyado estos procesos han habido muchas iniciativas retomando un poco lo que plantea el director del Estado de la Nación es potenciarlo es formalizarlo un poco más ese apoyo y en este sentido creo que tenemos que leer el tiempo tenemos que leer las coyunturas de una manera sincera y muy clara me parece que lo que ha dicho la viceministra va por buen camino lamentablemente lo que a veces sucede es que este tipo de iniciativas ya se consolidan en un tiempo en que estamos cercanos al 2018 y ahí entonces viene el signo de pregunta y las municipalidades acaban de empezar un nuevo periodo político-administrativo y este país se detiene se detiene en el 18 es más ya hay cosas que el país está enfrentando ante si hay cosas que continúan o no en los gobiernos locales o los que trabajamos con gobiernos locales tenemos que hacer esta lectura y desde el instituto que forma parte de la UNED estamos haciendo un trabajo al 2021 en un plan estratégico que tiene cuatro ejes uno de esos ejes es el eje de la financiación local del desarrollo porque tenemos claro de que el proceso de descentralización de la toma de decisiones pasa sí y sólo sí los actores locales tienen discrecionalidad sobre recursos si no es simplemente un buen discurso han habido traslado competencias hay una buena cantidad de actores locales incluyendo las municipalidades que están desarrollando más capacidades pero eso pasa porque las personas que estén allí tengan esas capacidades como bien lo decía don Ronald regidor de Goicochea tanto las autoridades locales como los funcionarios y los y las municipios y en este sentido desde el instituto estamos trabajando en un proceso con este eje de financiación que plantea varios elementos apoyarles en una en políticas de desarrollo económico local principalmente de la estrategia de inversión pública local y esto pasa entre otras herramientas nuevas que signifique no solamente como tengo mejores ingresos sino como esos ingresos me potencian el bienestar de los vecinos y vecinas sobre todo los vecinos y vecinas que están en menores condiciones de bienestar y entonces el círculo se cierra o se abre con un elemento básico una herramienta básica que es que las municipalidades en estos momentos están corriendo por elaborar su plan presupuesto del próximo año y muchas de ellas con nuevas autoridades que todavía no tienen el plan de trabajo de los cuatro años entonces estamos hablando de que hay que hacer una lectura mucho más cercana a la dinámica que están teniendo las municipalidades para que este tipo de información que es sumamente valiosa pase del dato al conocimiento y pase del conocimiento a la implementación de políticas públicas locales que muchas de ellas digamos han sido implementadas con permisos con apoyos muy puntuales pero esta formalización pasa por como decía don Ronald porque las autoridades que acaban de ingresar o reelegirse tengan herramientas para formular primero creérsela creérsela que formulan política pública local y segundo que tienen toda la potestad para hacer política pública en materia de desarrollo económico local y que esta política pública no es simplemente favorecer el desarrollo de patentes sino más allá de eso poder decir de acuerdo al plan de desarrollo municipal cuáles son las inversiones que se considera deben ser atraídas en función de la vocación productiva del territorio ahí estamos hablando de saltos cualitativos que superan con todo el respeto lo digo una década de trabajo para llegar a estos niveles son procesos de años de trabajo nosotros desde la universidad nos estamos incorporando en estos procesos pero con la conciencia de que tenemos que apoyar en el territorio a estos gobiernos locales en un proceso de mediano y largo plazo y como les señalice entonces estamos ahorita con una acción educativa sobre planes de desarrollo municipal luego daremos apoyo a las municipalidades hemos hecho una priorización de municipalidades y daremos apoyo a aquellas que las soliciten en la ejecución de esos planes de desarrollo municipal dice el código municipal que el plan de desarrollo municipal se elabora con base en el programa de gobierno de la alcaldía electa y las prioridades del cantón que defina el consejo municipal si en agosto o para septiembre junto con el plan operativo anual del próximo año que sería el año uno de estos cuatro años debir un instrumento de planificación de mediano plazo estos son los momentos en que esos instrumentos de planificación tengan claridad cuál es la estrategia de inversión pública local y las inversiones que se quieren atraer para que no sea solamente generación de empleo sino como ahora mencionaba doña Lisset generación de propietarios y propietarias nos ponemos en la mayor disposición al respecto estamos desarrollando algunos talleres con consejos municipales directamente y estamos planteando un taller sobre política de inversión pública local con ese tipo de enfoques nos interesaría fortalecer herramientas que no sean utilizados como las empresas de economía mixta que deberían de ser una herramienta potencial para fomentar no la alianza entre el gobierno local y la mega empresa que no está mal sino la alianza entre el gobierno local y la empresa local la empresa de los vecinos y vecinas en ese tipo de emprendimientos donde la renta queda en el territorio y eso discúlpenme que me extienda lo que nos diferenció en gran parte hace 200 años como país la clase política y oligarca vio en el negocio exportador cafetalero un desarrollo económico pero con base en qué en el pequeño propietario ese modelo está en nuestras venas ese modelo que combina lo público y lo privado y aquí es donde está creemos el gran potencial que esto tiene pero en un proceso de mediano y largo plazo de acompañamiento y ahí es donde como decía el señor rector y la señora vicerectora la UNED a través de todas sus dependencias y en particular al menos desde el observatorio MIPIMES y el instituto nos comprometemos desde ahora lo más básico es con la capacidad instalada que tiene la universidad 36 centros y sus dependencias es ir y llevar esta información a cada consejo municipal compartirla dialogarla y plantear alternativas para que se conviertan en la a lo largo a lo largo de estos tres o cuatro años al menos haya una política pública local que favorezca este tipo de desarrollos quisiera cerrar diciendo que nosotros hicimos un diagnóstico sobre la gestión política local por Cantón hay un indicador que nosotros tomamos en el eje financiación local del desarrollo que habla sobre el porcentaje de municipios que cuentan con políticas de desarrollo económico local ese dato lo estamos procesando por si alguien gusta tenerlo vamos a tener solo dos preguntas más por una cuestión de tiempo además les recordamos que al final de la actividad vamos a pasar a un almuerzo donde también la idea es poder compartir con las personas que están acá entonces poderse acercar porque justo lo que el fin de este de este foro es tener un acercamiento y una mejor comunicación entre gobiernos locales academia y ministerio entonces dos preguntas o comentarios pasamos a las respuestas y después cerramos con el evento ¿Kervi? ¿Kervi? Muy buenos días a todas y a todos he escuchado con gran atención todo lo expuesto pero hay un gran problema todo está muy lindo en teoría y en exposición pero el problema que enfrentamos casi todas las municipalidades es el gran divorcio que existe entre consejo y alcaldía ese es un gran problema que se da no solo a nivel local a nivel internacional las alianzas que se forman que algunas veces yo llamo alianzas diabólicas porque no dejan desarrollar el cantón algunos de nosotros en las municipalidades seguimos pensando en política cuando yo les digo cuando llegamos a la municipalidad ya no somos políticos somos miembros de un cantón con el único objetivo de desarrollar nuestro cantón entonces ¿qué es lo que está pasando? que si un miembro del consejo presenta un proyecto y los jerarcas políticos que gobierna la alianza dicen no, no lo apoyen no lo apoyan y aquel desarrollo comunal cantonal se estrella contra esa alianza diabólica que mantienen casi en todas las comisiones a las mismas personas de la alianza algunas de ellas sin la capacidad política ni intelectual para poder dirigir una comisión entonces yo le digo lo que dijo mi querido señor aquí tenemos que pensar antes de todo esto pensemos cómo unirlas meter en la en la cabeza de los que formamos las municipalidades que allí ya no somos políticos somos ciudadanos del cantón con un solo objetivo desarrollar nuestro cantón entonces mis queridos compañeros está muy lindo todo esto que están haciendo pero yo les sugeriría algo primero hablen con la alcaldesa alcalde con la presidenta municipal con los dirigentes políticos de esas alianzas para que les metan en la conciencia que infundan en sus miembros el objetivo de desarrollo cantonal desarrollo municipal desarrollo distrital muchísimas gracias buenos días mucho gusto voy a presentarme mi nombre es Maynor Meléndez ciudadano de Costa Rica soy microempresario de base tecnológica entonces he sufrido todo lo que dice la compañera desde la parte de microempresariado soy técnico en óptica y electrónica también soy regidor en la municipalidad de Heredia entonces tengo poco el ambiente me precedieron varios compañeros de la parte municipal ustedes lo acaban de enfocar súper bien en el anterior expositor hay un universo en esto desde las municipalidades tenemos desde las amas de casa súper inteligentes porque he visto unas señoras que tienen una lógica básica increíble verdad y hasta profesionales entonces en esa gama enorme llegar y poner de acuerdo a gente que tiene inclusive diferentes formas de visualizar la vida es el gran problema del régimen municipal al interno pero al externo existe una dependencia también del gobierno central y estamos limitados estamos limitados por varias cosas ahora decía el compañero porque no usamos las SPEM las empresas de capital mixto no se puede porque la lógica básica dentro del sistema de microempresariado es yo busco un socio que me ayude a formular un proyecto y entre los dos caminamos pero la ley dice que tengo que buscar tres personas para que me coticen o sea como se come eso tenemos toda una formulación en el código municipal para regular esas empresas que podrían estar generando transporte público a través de municipios y no se puede porque tengo que llamar a tres para que concursen que eso dentro de la lógica de un empresario y un inversor no tiene sentido tenemos limitantes en la parte legal que nos impiden hacer alianzas público-privadas lo intentamos saliendo del anterior gobierno que era regidor suplente llevamos la idea de hacer una SPEM para hacer una mini recicladora y apoyar a cuatro familias sin recursos y decirles utilicen este espacio municipal donde el Banco Nacional metió 25 millones Dinadeco metió 75 millones y no se puede porque al fin y al cabo era beneficiar a este grupo de emprendedores que llevan 10 años haciéndolo a pie desde la informalidad y cuando tratamos de hacerlo no se puede porque si aparece otro grupo y cumple con las condiciones se lleva el trabajo esos son los impedimentos que tenemos desde un municipio para poder llegar y decirle al emprendedor venga y le ayudamos no se tiene en la mentalidad en la mayor parte de los municipios y hablo digamos en Heredia que he visitado todos los consejos municipales de cuál es la función de un regidor de cuál es la función de un alcalde cuál es la priorización tenemos un animal con dos cabezas y la cabeza superior es el consejo municipal la gente no se lo cree todo el mundo busca al alcalde las políticas cantonales se hacen en un consejo municipal no las hace el alcalde y los regidores pasan peleando dos o tres horas por temas que tal vez no tienen a bien y no van a ser productivos y entonces ¿cómo cambiamos eso? el esfuerzo que se está haciendo y yo creo en eso de tener la estadística que nos muestre no solamente en el tema emprendedurismo en salud porque se habla de transferencia de competencias para los municipios y cuántas veces más bien no ha hecho un municipio las cosas que le toca al gobierno central y lo vemos por ejemplo en Heredia tenemos el presupuesto participativo se designan casi 750 millones de colones a asociaciones de desarrollo y a juntas de educación y está reglamentado los invito a todos los compañeros que busquen ese reglamento y que lo emulen en sus municipalidades porque es una verdadera participación desde la base pero no podemos hacer lo mismo para ser incubadores de empresas porque la ley no nos faculta y si lo hacemos nos meten a la cárcel entonces estamos entrabados en un país donde la solución es darle empleo a la gente que quiere trabajar nuestros abuelos hicieron lo que hicieron y nos dejaron la herencia que tenemos hoy porque no se ponían en tanta cosa usaban la lógica básica hay que hacer un puente nos reunimos todos y hacemos un arco y montamos el puente de piedra y ahí están mientras tenemos problemas con la platina en dos o tres gobiernos hay puentes hechos desde hace 100 años que todavía funcionan entonces cuando uno ve eso dice ¿cómo hacemos? yo estoy apoyando a la Federación de Organizaciones Sociales a la FOS se está empujando la parte de empresas sociales que puede ser una excelente solución a esta parte de emprendedurismo pero no hemos recibido y personal que lo va a decir no se ha recibido todo el apoyo que se requiere plata hay por montones aquí y hay por montones afuera que este tipo de organizaciones igual que las asociaciones de desarrollo de la cual formo parte del movimiento pueden recibir y hacer pero estamos entrabados si realmente queremos hacer que esto camine tenemos que ser todos en conjunto con las realidades que tenemos sí pero hay que cambiar esas realidades hay que cambiar lo que estamos pensando y creo que ese es el objetivo primordial de este foro al cual agradezco el tiempo que ustedes dedicaron en la energía los datos quien quiera gobernar sin información simplemente va a ser ocurrencias entonces concluyo con esto porque había otras cositas pero el tiempo no va a dar el esfuerzo que se hace desde las universidades es importante porque ustedes tienen una permanencia el instituto debe debe penetrar más y con mayor agilidad en los consejos municipales y a través de esos consejos municipales donde está obligado a estar el señor alcalde escuchando llevar esta información si se quiere tener efectos rápidos concisos y que no trasciendan los aspectos políticos porque estamos ahora cada dos años en una batalla campal para obtener el poder y la pregunta que yo me hago es para qué para decir que soy un regidor un alcalde o un presidente para qué si no estamos cumpliendo el objetivo para el cual estamos somos representantes yo represento por la gente que me eligió verdad porque esa es otra casi nadie votó apenas dos mil personas pero son dos mil personas y la gente no sale a votar no ejerce su ciudadanía porque no está creyendo ni en el gobierno ni está creyendo en los gobiernos locales y principalmente en gobiernos locales y lo reflejan los datos si queremos cambiar eso como representantes políticos como representantes del pueblo tenemos que cambiar la forma de pensar sin embargo ustedes dijeron que habían casi 30 municipalidades estamos en 50 me gustaría saber cuántos alcaldes hay aquí entonces cuando vemos esa deficiencia de los jerarcas que tienen que ver con un gobierno local es como que ustedes lleguen y convoquen el BID convoca a los presidentes y llega un diputado dije un diputado de 54 si muy bonito le llamo la información la compartimos decimos esto está aquí pero el efecto se va a ver tal vez no en 10 años en 20 muchas gracias la idea sería escucharlos a todos pero en el entendido de que tengamos o sea evidentemente sabemos que todos tenemos mucho que decir pero tal vez si tenemos al menos dos minutos por intervención muy concreto y porque o sea también entendemos que ustedes vinieron acá y la idea también es escucharlos pero también por cuestión de tiempo si estamos como un poco ajustados entonces la idea sería escucharlos a todos en el entendido que tenemos dos minutos para cada intervención por favor si esta cabeza brillante les incomoda me pongo la gorra esos dos minutos y sugiero si me da un correo para mandarle porque esto yo los duermo a todos y el que me antecedió mencionó el como se llama Dinadeco no se ha hablado de las cooperativas de banca de desarrollo no se ha hablado y como decía don Jorge Vargas importante la base donde se estructura todo esto casi todas las situaciones que se viven es por ignorancia y falta de conocimiento ustedes vean los planes del MEP se eliminó el tema del artículo 64 de nuestra constitución política ustedes señores de la UNED en el formulario de admisión la primera pregunta que deberían de poner es si conocen lo que es un gobierno local si conocen Dinadeco si conocen la Cruz Roja si conocen el Zen si conocen etcétera etcétera pero eso a los políticos no les sirve el que me antecedió me dice y nos dice es un monstruo de dos cabezas y claro la población está acostumbrada a un trabajo o a un esquema de gobierno antiguo del siglo pasado en el año 98 se establecieron los consejos de distrito que nunca funcionaron y la idea es que en estos periodos señores miembros de las alcaldías y consejos hagan que funcionen los consejos de distrito y se les va a simplificar el trabajo muy amables gracias para los que quieran información adicional pueden escribir a investiga arroba unet punto ac punto c investiga arroba unet punto ac punto c buenas mi nombre es José Aníl Pérez soy vejidor suplente en la municipalidad de Guaycoche nada más hacer como algunas consultas y a modo de comentario también otras es que a mí me llama mucho la atención cuando se habla de empresas siempre es algo que está de moda ahora apoyar a mis pymes pero yo creo que hay que ir más allá hay que entrar en un proceso de planificación inclusive yo pensaría que no es apoyar a mis pymes por apoyarlas sino que también hay que analizar cuestiones económicas fundamentales para mí para mí y tengo que decir que es mi posicionamiento hay menos la economía solo sirve para una cosa para satisfacer necesidades humanas básicas la economía sirve para satisfacer la necesidad de comida para satisfacer las necesidades de realización personal para satisfacer las necesidades para poder otorgar una vida digna para las personas lamentablemente eso no es lo que existe en la economía actual por tanto digamos y fomentar digamos procesos productivos cantonares debería también planificarse qué espacios son los que se van a fomentar o qué sectores son los que queremos fomentar en Costa Rica un sector muy golpeado por la como lo llama y está ahora en la nueva economía fue el sector productivo agropecuario el primer sector de la economía que es el que produce alimento y desestimamos inclusive instituciones como lo que es el CNP para que venían a fomentar eso fomentar pequeños emprendimientos que producían comida y lo mejor y lo que tiene que producir cualquier estado cualquier país que debe producir cualquier cantón es la satisfacción de las necesidades de su pueblo y desde ahí digamos el alimento es algo fundamental después digamos hay que también analizar y planificar ya no como se ha hecho hasta ese momento que es que los planes han sido proyectos de gobierno no existe en Costa Rica un plan de desarrollo nacional bueno existe en el papel pero en realidad es un plan de gobierno que caduca en cuatro años y que se ha concebido de esa forma aquí no se ha hecho evaluación de política pública cuáles han sido sus impactos y cuáles proyectos han logrado beneficiar a la población y cuáles no y tal vez alguno que se haya venido beneficiando a la población los siguientes cuatro años y estoy hablando a nivel nacional y a nivel local eso se ha visto así se corta su abastecimiento de presupuesto o ya los intereses cambian entonces aquí lo que se ocupa es un proceso de planificación a 20 años a 50 años porque no en algún momento se planificó así Costa Rica entonces es señalar que también hace falta ese proceso de planificación el cual se debe dar con una amplia participación aquí se mencionó que se debe ir a buscar a los jerarcas de las municipalidades a lo que es el consejo municipal a lo que es la alcaldesa o el alcaldesa yo diría que aquí hay que más bien buscar a las comunidades y desde ahí construir también digamos es curioso que que sí hay que apoyar a las empresas pero también eso debe ser de nacer desde las comunidades desde que las mismas comunidades se sienten se hagan foros comunitarios y desde ese espacio se diga cuáles son los proyectos productivos que se ocupan y desde ahí se pueda empezar a producir y sí comparto que ahora vamos a un país en donde ya es más fácil o ya existe un nivel más alto o mayor cantidad de hogares productores ahorita no tengo el dato pero sé que INEC en este momento está haciendo una investigación en ese sentido cuáles son los hogares productores de Costa Rica entonces yo creo que aquí preguntarle aquí a los compañeros qué se ha pensado digamos sobre eso porque sí hay empresas pero a qué se están dedicando esas empresas qué están produciendo y hago también un comentario a nivel general que sería interesante plantearse encadenamientos basados en el valor agregado a qué me refiero con eso no sé si es el término económico pertinente pero a mí me llama la atención la experiencia de Café Briggs o por la que yo conozco existe Café pero existe Chocorate de Briggs existe esto o sea esa diversificación yo creo que nos ha hecho falta en el sentido de que si hay una comunidad o una empresa en donde una produce café otra empresa eventualmente podría producir qué sé yo Chocorate de café estoy nada más poniendo un ejemplo y así es de general encadenamientos productivos que vayan a poder darle esa valor agregado al producto final digamos y creo que eso es algo que ha faltado mucho a nivel local y a nivel nacional entonces nada más era mi comentario creo que falta la señora de acá con ella cerramos con la señora de acá sí buenas tardes mi nombre es Jonathan Solís yo soy de la Municipalidad de Cercero soy el presidente del Consejo Municipal primero hacer una pequeña una pequeña pregunta más que todo para la Vice Ministra del MEI en donde nos habla específicamente disculpe nos habla específicamente de un proyecto que suena muy bonito que es la comunicación interna entre las instituciones ¿verdad? para comunicar esa información entre ellas y así facilitar la aplicación de la ley de simplificación de trámites ¿verdad? me imagino que por ahí va la cosa la pregunta va específicamente con respecto a eso ¿en qué etapa se encuentra este proyecto? porque sería una utopía sería algo maravilloso ¿verdad? que se pudiese pues aplicar sin embargo si es un poco complejo en vista de que hay muchas instituciones que todavía están muy cerradas ¿verdad? para poder abrir esa posibilidad de comunicación interna y también porque es un aspecto meramente de presupuesto ¿verdad? que pues por supuesto va a tener su costo a nivel nacional esa es una de las preguntas la otra situación a la cual yo quería intervenir era de que con respecto a precisamente a lo que es la asistencia que nosotros les damos como municipalidades a lo que son los usuarios yo creo que por ahí es donde viene gran preocupación de todos los gobiernos que estamos por acá y es uno de los meoyos del asunto precisamente para cambiar esa perspectiva de los ciudadanos con respecto a lo que son las municipalidades que más que todo en ocasiones llegan a ser esos impedimentos para poder desarrollar y queremos cambiar esa perspectiva parte de todo esto es precisamente en que al menos yo vengo entrando al gobierno local hace poco y me encuentro con una de las grandes problemáticas que es la aplicación de los reglamentos que ya existen dentro de la municipalidad es específicamente con respecto a lo que es la burocracia que se encuentra en la mayoría de los trámites precisamente lo que ustedes estaban hablando ojalá hacer un sistema uniforme para que todos apliquemos los mismos requisitos sin embargo esto también representa un problema con respecto a lo que es el presupuesto porque cada publicación de los reglamentos o modificaciones de esos reglamentos en la Gaceta son sumamente caros entonces yo quisiera saber si existe algún tipo de política o algún tipo de proyecto que tengan ustedes para presentar con respecto a lo que es la ayuda a los gobiernos locales en la aplicación y modificación de esos reglamentos con respecto a los costos que esto representa para cada uno de nuestros gobiernos locales Terminamos con la señora Buenos días muchas gracias por el espacio felicitarlos por la investigación de la UNED gracias a Dios soy una bendición soy egresada de la UNED me siento muy orgullosa de ser egresada de la UNED y mi comentario va en esto tal vez al ser egresada de la UNED adquirí mucha responsabilidad desde que inicié hace muchísimos años y al tener esa actitud de estudio y ese compromiso que pide la UNED para cumplir con los planes y con los perfiles que saca cada estudiante eso me ha ayudado a trabajar cada día mejor mi nombre es Emilce Díaz disculpe soy la primera vicealcalde del Cantón de Bagases estoy muy muy agradecida con la UNED por esta invitación creo que las municipalidades que estamos aquí es porque tenemos un compromiso estén o no estén los alcaldes estén los síndicos estén quien esté los que estamos estamos y somos portadores de llevar este mensaje el mensaje no debe de empezar con el gobierno el mensaje debe de empezar con la actitud de cada uno de nosotros desde el Consejo Municipal del Cantón de Bagases ya ahí todos tenemos la camiseta que dice Municipalidad de Bagases ya no tenemos camisetas de colores eso se acabó cada uno de nosotros es responsable por la elección que tuvimos alguien o algunos tuvieron la confianza la minoría que fue a votar pero tuvieron la confianza en nosotros esto no se va a arreglar de la noche a la mañana porque es cuestión de cada uno eso es un interior que llevamos cada uno pero si cada uno de nosotros podemos aportar para ya no llevar la camiseta de colores sino llevar la camiseta de responsabilidad y que cuando este el señor del Estado de la Nación o las personas de investigación de la UNED hagan su nueva intervención vean que ha habido un cambio y que ese cambio ha salido de acá ha salido de acá porque hay disposición a hacer un cambio para mejorar para mejorar el desarrollo de los gobiernos locales porque no todo está escrito en piedra tenemos que salir adelante porque hay mucha necesidad pero creo que lo más importante aquí es que vayamos con otro una actitud de cambio en educación a no pelear los consejos no deben de ser para pelear los consejos deben de ser para llevar desarrollo a los pueblos para llevar educación y no se pueden sacar ideas ni proyectos sobre una mesa donde no haya respeto desde la municipalidad de Bagaces queremos ser ejemplo no solamente para el cantón de no solo para la provincia de Guanacaste sino para todos debemos de llevar sobre la mesa educación educación y respeto para que todos ustedes en sus diferentes trabajos de investigación etcétera puedan estar felices de que no están cantando solitos estamos todos en coro muchas gracias y Dios les bendiga en su noble labor gracias vamos bueno a cerrar aquí no sé si doña Yanina puede responder la consulta del compañero muy rápidamente y cerramos con doña Lizette algunas cuestiones ya generales de la universidad muchas gracias por las preguntas en particular yo nada más me voy a tomar un atrevimiento porque ya vamos terminando y es hacerles un llamado al optimismo no pierdan la fe especialmente los que están arrancando yo que llevo dos años y medio en el gobierno no crean que a veces no se desmoraliza uno de las cosas que ve y de lo poco que avanza el país en algunas cosas pero no pierdan la fe el liderazgo que ustedes van a ejercer desde las vicealcaldías desde las alcaldías desde las regidurías o como síndicos o como comunidad en realidad es determinante para cambiar la situación de sus cantones no pierdan esa esperanza ni pierdan el optimismo y trabajen en recuperar la confianza eso es importante se los dije desde el principio parte de lo que nos está impidiendo tomar acuerdos es la falta de confianza entre todas las partes del desarrollo y muy concretamente vean que interesante les vamos a hacer un llamado a todas las municipalidades también para el tema de simplificación de trámites porque si tenemos que abordar con mayor profundidad este tema este espacio tenía otro propósito y ya tendremos que enfocarnos en conversar de buenas experiencias Costa Rica tiene muy buenos ejemplos de que se pueden simplificar trámites en la región bronca del país en un día se pueden sacar todos los trámites para abrir un negocio en un día y antes se duraban muchas semanas entonces ya tenemos un precedente donde esperamos que ustedes se contagien de esa emoción ¿verdad? y por supuesto se hagan socios de este tipo de iniciativas y además nosotros enviamos gente de nuestro equipo para que les ayude a entender mejor cuál es este proceso y por supuesto que puedan tomar las decisiones necesarias con respecto a la interoperabilidad este es un proyecto que lleva los dos años y medio que llevamos nosotros en la administración es un proceso complejo claro que sí porque lo que estamos desarrollando es lo que yo llamo el sistema de información único y el registro único de empresas ¿qué es lo que estamos buscando? tener un sistema donde tengamos a las empresas del país y podamos ver por ejemplo número uno cómo los aportes públicos impactan en el crecimiento de los negocios y les voy a decir por qué porque desde que yo llegué a la administración pública lo que más me he dado cuenta es que hay unos clientes frecuentes de los beneficios públicos entonces el que conoce el trillo recibe el beneficio ¿verdad? como la política social entonces hay unos que uno los ve que tienen de todo que han accedido a todo y hay otros que tienen más necesidades o más oportunidades empresariales y no han accedido a nada entonces la pregunta es ¿cómo podemos mejorar el control público para saber que los aportes están impactando en el crecimiento y están impactando en ese negocio para generar nuevas fuentes de empleo o generar más crecimiento económico? entonces tenemos esa particularidad del registro y lo otro es que es un sistema único porque pretende precisamente generar la interoperabilidad al día de hoy tenemos ya concretadas siete interoperabilidades y el sistema estaríamos esperando lanzarlo a final de este año con el desarrollo de la interoperabilidad básicamente ya tendríamos dos avances uno es el primer módulo de registro que es un módulo bastante robusto en información número dos la interoperabilidad con generación de indicadores y después vendrá un módulo que tiene que ver con temas como de encadenamientos productivos entonces el sistema es un sistema muy útil para nosotros porque nos va a generar vinculación con otras instituciones pero me va a generar mejor data para generar política pública a su vez pero también les va a ayudar a la simplificación de trámites eso sí les digo en este momento el alcance fundamental es las instituciones que se han comprometido estas siete que tienen que ver mucho con el tema MIPIME pero la proyección sí es ir creciendo el sistema hasta tener cada vez más interoperabilidades la inversión que hemos hecho es significativa en recursos pero no solo públicos hemos buscado cooperación internacional y otros socios que también nos han ayudado a reforzar esto por dónde pasa el tema del costo también porque cada actor que interopera con el sistema tiene que pagar un pequeño monto que es el del desarrollo del sistema que es un web server que es el que permite como que la puerta se abra en las dos vías porque no es solo importante que por ejemplo Hacienda pueda ver lo que yo tengo sino que yo efectivamente pueda ver lo que Hacienda tiene entonces tiene que ir en las dos vías entonces el gobierno digital es el que nos está desarrollando esto así que eso ya nos da una ventaja país importante y nos dice en este momento no estamos desarrollando un sistema tan grande como este sistema que está haciendo el Ministerio de Economía precisamente para tener un poco más de información más de control y también beneficiar al sector productivo sobre uno de los temas que planteaba José Daniel planteó varios temas pero tal vez referirme a dos en particular uno es que por eso estamos planteando una política de desarrollo productivo a largo plazo al 2050 porque no podemos seguir con planes de gobierno de cuatro años que uno plantea en el primer año y trata de ejecutar en el segundo y tercero y el tercero ya no se puede ejecutar porque ya están en campaña política no uno el país ¿verdad? y entonces ya no hay disposición de que las cosas sucedan entonces una política de largo plazo es lo que nos puede permitir no solo visualizar cuál es la Costa Rica que queremos ser sino alinear todos los esfuerzos institucionales hacia eso y les voy a poner dos ejemplos uno la altura de Guanacaste el Consejo de Competitividad Regional Bagazes incluido dijo en su momento queremos ser el hub de las energías renovables del país es decir queremos ser el centro de producción de energías renovables de Costa Rica pero para que la zona alta de Guanacaste se convierta en eso hay que meter esfuerzos de un montón de instituciones y eso como decía Javier no se logra de la noche a la mañana eso implica capacitación innovación atracción de inversión generación de nuevos negocios significa alinear lo sectorial con lo territorial implica muchísimos procesos o puntarenas puntarenas tenemos recomendación y múltiples estudios que dicen se puede convertir en el hub de logística de Costa Rica toda la logística que tiene que ver con las exportaciones intercambio comercial etcétera etcétera eso también requiere planificación con tiempo después también hay que identificar a cuáles sectores le vamos a apostar en la economía y ahí hago un enlace muy pequeño a un tema que advertía José Daniel y que es importante que ustedes lo lleven en el radar si bien el gobierno local va a dar patentes para múltiples actividades lo cierto es que también hay que buscar acciones afirmativas y priorizadas hacia aquellas actividades de mayor potencial económico es decir hay que generar acciones para todos eso es horizontal todos tienen que beneficiarse de esa simplificación de trámites pero ojalá el gobierno local también lograra dar un paso adicional hacia pensar en qué actividades económicas puede priorizar es cierto que hay señoras produciendo jaleas es cierto que hay gente produciendo panificación que tienen mercados muy pequeños y que tienen pocas rentabilidades pero también es cierto y se los garantizo que en sus comunidades se están desarrollando productos y servicios de muy alto valor agregado que necesitan un pequeño empujoncito para conectarse con mercados más grandes locales pero también con los mercados internacionales y entonces en eso el gobierno local también puede ayudarnos muchísimo y el señor que nos decía no hablamos de banca de desarrollo con todo gusto lo invitamos a otros eventos porque este no era mío en otra instancia con gusto les contamos muchísimo más de qué estamos haciendo en banca de desarrollo y cuáles son todos los programas que estamos haciendo desde el MEC y que podrían contribuir a lo que ustedes quieren hacer en sus comunidades miren en la prensa ayer nos decían que somos el país más feliz del mundo Costa Rica más que un país es un concepto y bueno si somos el más feliz del mundo que a partir de hoy empecemos a construir el país de los emprendedores y las emprendedoras y el país del bienestar para todas las personas muchas gracias bueno para cerrar voy a romper un poco el protocolo para agradecer a los compañeros del laboratorio de fabricación de la UNED Esteban tal vez se ponen de pie Esteban Diana Alicia Carolina Sterling quienes fueron los productores que fueron los productores de todo el escenario de todo lo que ustedes han visto porque la idea era que este primer encuentro ustedes se sintieran como en casa que sepan que la universidad está abierta para cualquier Paola que se me olvidaba para cualquier consulta para cualquier asesoría y sobre todo para cualquier alianza academia gobierno local nosotros estamos y ellos tienen bueno la presentación final entonces si quieren la cobre y le damos un aplauso de la Estamos empezando sobre el tema del desarrollo inclusivo para Costa Rica. Gracias.